¡Arriba gallinero! ¿Y yo? Ajá. Treinta y dos. No, niña, tú todavía vas ni a la mitad del camino, vas como a la cuarta parte del camino. Todavía te falta mucho mundo por recorrer, no, sí, claro. Oye, y a ver, déjame primero pongo esta cosa que dice... Oye, entonces a tu niño le emociona la idea de salir en la radio, que mencionen su nombre y él platicando también. ¿Y él? Sí, sí. ¿Y eso? Ya tiene días diciendo, mamá, ¿y si me van a hablar de la radio? Claro que lo vamos a hacer con mucho gusto. Mi mamá, hay veces que nos llama y él quiere también salir en la radio. Ah, mira. Perfecto, pues le vamos a cumplir ese sueño a tu muchacho que hoy cumple años, ¿cómo se llama él? Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez. ¿Cuántos años cumple Gabrielito? Ocho. Ah, mira. Qué bueno que le inculques esa costumbre de la radio, ¿eh? Es para nosotros que vivimos de esto. Queremos más clientes de eso, sobre todo de los jovencitos. Esos niños que apenas vienen creciendo para que al rato les digan a sus hijos, ay, me acuerdo cuando mi mamá me mandó a felicitar en la radio, yo bien contento. Esas son las cosas que se quedan para siempre. Unos zapatos se van a romper y se van a tirar, un vestido se va a desgastar, unos pantalones, todo eso. Pero ese tipo de detalles quedan en el corazón para todo, para, exacto, para toda la vida. Ajá. Cosas bonitas, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. ¿Le podrías poner una reflexión bonita, genio, para él, por favor? Ah, sí, cómo no, a los hijos hay que creerlos, hay que cuidarlos, hay que apapacharlos. Le voy a contar algo que no deberíamos de olvidar todos los padres, las cosas bonitas que son los hijos en nuestra vida. Tus hijos no tienen la culpa de tus problemas. Ellos no tienen la culpa del mal día que tuviste. Tus niños no tienen la culpa de los problemas de pareja. Ellos son los menos culpables en todo esto. Tus niños no tienen la culpa de tus frustraciones, de tus errores, ni de los malos ratos en tu trabajo. No tienen la culpa de que tú quieras ser papá o mamá. No, tú elegiste serlo. Los niños no tienen la culpa de las heridas de tu infancia, de tus penas, de tus miedos, de tu corazón roto. Ellos llegaron para sanar, para enseñarte a amar de una manera que no imaginaste jamás. Llegaron para darle un significado a tu vida, que tal vez antes no tenía, para enseñarte a ser fuerte y resistente, para enseñarte a luchar y a salir adelante todos los días. Es nuestra obligación como mamás o papás darles una infancia estable, sana, tranquila, mágica, llena de besos, abrazos y presencia. Sí, nos vamos a equivocar, es cierto. Tropezaremos y nos caeremos. Pero debemos saber limpiarnos las heridas y pedir perdón. Aprender a ser mamá o papá cada día no es fácil. Debemos luchar contra nuestro cansancio, nuestras penas, temores, situaciones no resueltas. Seamos mamás y papás presentes, cariñosos, ocupados y preocupados con y para nuestros hijos. En el trabajo vas a encontrar muchos problemas, pero en tu casa encontrarás la paz que necesitas. Es el trabajo más importante, sin duda alguna, ser mamá o papá. El que deja huellas, formar personas, personas de bien. En ellos quedará el amor que pusimos en este camino durante su infancia. Eso es lo único que más queda. Ellos merecen todo nuestro respeto, nuestro amor, nuestro cariño y nuestro cuidado. Bendito sea el amor de los niños que iluminan el hogar. Sí, podría tener la cartera llena de billetes si no tuviera hijos, pero no tendría esos abrazos y esas cosas maravillosas que ellos nos dan todos los días. Señor Fox, ¿cuál es su mensaje a la comunidad del show del Génio Lucas? Mi mensaje es que es más complicado de explicarte, pero trato de explicártelo. ¿Usted está convencido que este show es bueno? ¿Y la gente debería creer también? Si aceptamos ese principio, entonces en consecuencia debemos de aceptar el principio. Si hay democracia, ¿es bueno que vaya cambiando el gusto de la gente por este show? Debemos de aceptar el principio que la democracia es alternancia, porque si no, si no hay alternancia y siempre es el mismo. Gracias por esta recomendación, señor Fox. Gracias, de nada. Ahora despídase como usted sabe hacerlo. Honorable Congreso de la Unión, estoy aquí, aquí estoy, estoy aquí. Hay señoras que siempre andan bien arregladas, incluso estando en casa. Y hay otras señoras que se visten muy fodongas, no importa donde estén. De eso habla la parodia de Gastón Mascareñas en esta hora. Tendremos también la reflexión de la media hora que habla acerca de los problemas familiares. Todo eso y mucho más en el show más familiar de la radio en español. Ya viene el Día del Padre. Celebra el Día del Padre en Il Toro y La Cap. ¿Cómo le caería un chamorro de ternera con arroz y frijoles a la mexicana? ¿O a la italiana con risotto? Al mediodía hay caldo de réstacos, alpasor, carnitas, pollo o steak en pipián. ¿Qué padre? Vamos a celebrar el Día del Padre en Il Toro y La Cap. Ahí está la invitación por la Dikeiro Boulevard en Las Vegas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días. Muy bien, muy bien, Genio. Buenos días a todos ustedes. ¿Cuántos años ya en Estados Unidos, Juan Manuel? Ya llevamos 25 años, Genio. ¿25? ¿Y le gusta más aquí o de dónde viene? Yo vengo de Cuernavaca, Morelos. Ah, no, pero Cuernavaca también era bonito hace 30, 40 años atrás. Ahorita ya hay más construcción que nada, ya no es aquel pueblito bonito. Cuando llegaba uno que iba a los balnearios, el olor a rosas por todo el pueblo, no, ya se acabó todo eso. ¿De verdad, Genio, por ejemplo, somos vecinos, eres de Guerrero. De Guerrero, sí, por ahí pasamos, por Toluca. Sí, por eso. Exactamente, imagínate. ¿Y en qué trabajabas allá, Juan Manuel? En Coca-Cola. Ah, ¿era repartidor o trabajabas dentro de la fábrica? Dentro de la fábrica era, reclutaba a un nuevo personal. Ah, mira qué bien. Bueno, quédate en línea para que me platiques más acerca de la cumpleañera que está ahorita en México. Es más, ¿sabes qué? Después de la siguiente historia le marcamos a tu muchacha para ver qué nos platica de ti, sale. Y qué nos platicas tú de ella, que es su cumpleaños, ¿verdad? Claro que sí. El show del Genio Lucas. Oigan, muchachos, ¿ya vieron la nueva novia de Cristian Nodal? Sí, este, pues igual que él, no parece mapa. Sí, nada que ver con Belinda, ¿verdad? No, nada que ver. Oiga, pero cuando se estaba peleando con J Balvin, dijo, ¿ustedes no saben del problema que vengo a salir? Claro, él lo dijo en otras palabras, palabras de chamaco, palabras de carretonero, así como, me vale mangas y quién sabe cuántas cosas más. Pues dijo que sí le dolió. Pero pues, niño, hay que buscar mejorar el asunto para que diga, Belinda, mira por lo que me cambió vos. En lugar de que diga, mira por lo que me cambió. Que fue cuando dice así tu expareja, ¿verdad? Ay, qué horror. Suban fotografías para reírme de ustedes, ¿sabes? Es decir, pero si está bien guapa o bien guapo va a ser desgraciado, ojalá y se muera, ¿verdad? Pues me imagino yo que así anda de decir, ¿no? Pues sí, pero también, pues, ¿para qué hace eso Cristian Nodal? Pues no le queda eso, así que, pues un caballero no tiene memoria y pues mejor seguir adelante. Sí, hombre, borró ni cuenta nueva y se acabó. El cantante Cristian Nodal no ha dejado de ser tendencia en redes sociales debido a que se ha visto envuelto en la polémica. Desde su rompimiento con Belinda, el cantautor de Regional Mexicano ha estado envuelto en controversias. Desde una discusión con el reggaetonero J Balvin, quien supuestamente se habría burlado de los tatuajes faciales de Nodal y a quien le dedicó su canción llamada Girasol, hasta intentar besar a una fan. Ahora en la plataforma de videos cortos TikTok se ha hecho viral un filtro que te pone los tatuajes faciales de Cristian Nodal en tu rostro. El filtro fue llamado tatuajes sorpresivos. Imagínate nada más. Cosas de la vida. Ya ando buscando la aplicación. También te la vas a poner, Andy Valdés. ¿Cuál es la canción más bonita de Cristian Nodal? Porque hasta eso es muy buen compositor. La mayoría de, un 80% de sus canciones es la de te fuiste, me dejaste, me abandonaste, muriendo estoy por ti, que sería de mi vida sin ti, aquí abajo, se me olvidó, que no te olvide, adiós amor. Adiós amor, o sea, puras de esas, puras de rompe y rasga, criaturas. Adiós santo, guau. Sí, casi todas tienen el mismo toque, ¿no? Pero pues, adiós amor, a mí me gusta. A ti te gusta adiós amor, ¿y a ti, Catrina? Todas, todas están lindas. Ah, sí, claro, tú de lagartija para arriba ya es cacería. Está bien, bienvenida. Es que es hermoso, está lindo. A mí me gusta esta que se llama Probablemente. Guau. Probablemente buscarás mis brazos, pero ya no los encontrarás, porque estarán ocupados por otra persona que realmente valora lo que yo soy. ¡Bien! Oiga, estamos buscando a la cumpleañera de Chicago, Jennifer. Jennifer Cruz está en Celaya, Guanajuato, pasando sus vacaciones. Ese fue su regalo de su papá para ella, pero pues no nos contesta. Hola, mi estimado Juan Manuel de Chicago. Pero ¿sabes qué vamos a hacer, Juan Manuel? Le vamos a dejar un mensaje a tu muchacha de tu parte. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Benio. Muchísimas gracias. Ahorita que nos dé oportunidad el correo de voz, comenzamos la historia de la siguiente manera. Hola, Jennifer Cruz. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que te pases un bonito día de tu cumpleaños aquí en Celaya, Guanajuato. Con ese mensaje de amor, te saluda tu papá, Juan Manuel, desde Chicago. Feliz cumpleaños, querida hija. No importa cuántos años pasen, siempre serás la pequeña princesa de la casa. Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos. Y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz cumpleaños! Cuídate mucho, Jennifer. Y no te olvides que te quiere mucho tu papá, Juan Manuel, tu mamá y toda la familia. Felicidades en tu día preciosa. Algo que le quieras decir de tu parte, Juan Manuel. Pues muchas felicidades a mi hija, que se la pase de lo mejor. Y sus vacaciones y por supuesto que sabe que cuenta con mi apoyo y siempre cuenta con mi amor. ¡Eso! ¡Felicidades! Niña, complacido, Juan Manuel. ¡Saludos aquí en Chicago! ¡El show del genio López! Vamos a hablar acerca de los problemas de la familia. La reflexión de la media hora de eso habla. La familia ya no es igual. Ya la familia no es lo que era antes. Antes era el tiempo donde todos iban a la casa de los abuelos para comer. Salir con los demás miembros de la familia. Y juntos pasar un buen rato. Hoy, todos escogen con quién tener problemas. Tíos y tías peleando por cosas materiales. Primos hablando de cada uno como si fueran desconocidos, tratando de hacerse daño. Desgraciadamente, la única vez que ves a todos juntos en familia es en una desgracia. O en algún funeral. No sé por qué no me gusta nada ese fulano. Noto algo siniestro en todo esto. Porque él se dedica más a hacer radio para la familia. Omar Cierros. En acción. En acción. ¿Sabías que en una boda en el país de Turquía, unos novios turcos celebraron la comida de su boda con cuatro mil refugiados sirios? En lugar de invitados. ¿Sabías que hace diez millones de años las tortugas podían comerte de una sola... ¿Mordida? Sí. Los estudios geográficos de tortugas más grandes del mundo dicen que estaban en las aguas. De América del Sur. ¿Sabías que el Hyperion Coast Redwood es el árbol más alto del mundo con trescientos ochenta pies de altura? Es más alto que el reloj Big Ben y la estatua de libertad. Oiga, esa madrugada, cuando yo venía al trabajo... Híjole, ¿por dónde paso? Veo que la gasolina cada vez más cara. Nos asustábamos en el mes de marzo de este año que el galón había llegado a cinco dólares con setenta y cuatro centavos. Y hay tres tipos de gasolina. La ochenta y siete, la ochenta y nueve y la noventa y dos. La ochenta y siete, seis setenta y cinco el galón. Seis noventa y cinco la ochenta y nueve y siete quince la noventa y dos. Todo mundo se queja del alto precio de la gasolina. Ahora nos amenazan. Estamos a nueve de junio. Que el primero de julio vuelve a aumentar el precio de la gasolina. ¿Hay algún tope? ¿Acaso llegaremos a los diez dólares? Yo me acuerdo hace como quince años hizo un reporte. Si la gasolina llegara a costar diez dólares el galón, uno se reía y decía, diez dólares. De aquí a aquí llegué a eso. Estaba tres veinte, tres cuarenta el galón. Ahora lo pagamos casi a siete dólares, la más barata. Sin ningún problema, señor Andy Valdés. Sí, ¿no? ¿Qué decían? ¿Estás bien, Lucas? Sí, y mira, nada más las cosas de la vida, lo que llegan a ver nuestros ojos. Oiga, pero la pregunta es, el petróleo va a bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la gasolina. Pues por la guerra, ¿no, Alex? Pues siempre hay un pretexto, ¿no? El precio del combustible está muy ligado al costo del petróleo crudo. Es la materia prima de la cual se refina la gasolina. Se calcula que cada aumento de diez dólares, el costo de un barril crudo, casi se agrega una cuarta parte del precio de un galón a la gasolinera. Y pues la pregunta aquí es, una vez que el petróleo o la guerra se termine o esas situaciones conflictivas allá en los lugares bélicos, ¿se vuelve a bajar el precio de la gasolina? No, ¿eh? Queda igual. Porque nos acordamos cuando llegó a cinco dólares, decían, va a bajar después a tres, a cuatro. Cuernos, no ha bajado, ha subido. Entonces, ¿cuál es el tope? De eso hablamos hoy en el, ya basta con, la diva de México. Y ahorita puedo decir muchas veces, la diva de México. Y nadie, absolutamente nadie me dice, Elsa. Es que estás de la radio. Te estoy diciendo que... ¿Por qué haces eso? Oiga, cuando yo trabajaba de chícharo, chícharo es aquel que trabaja en una peluquería dando grasa y sacudiéndole los pelos o los cabellos, o lo como se le llame a la gente cuando, cuando lo terminan de pelar, llegas con un cepillito y le haces, así por donde están los, este, el cuello de la camisa, en la espalda, así donde él no se ve, le sacudes el cabello y pues ya te dan una propinita ahí. Y ahí llegaba un señor que se llamaba Luis Pérez Mesa. Los señores peluqueros, don Gabriel de Zelaya, Guanajuato, a un cuate que le decía yo, el cavernario Galindo, él era de Chiapas, este, un señor, perdón, ya eran señores mayores de respeto, yo diciéndole un cuate, no, este, había otro que era de, de, de este, de Michoacán, y don Memo que era de la Ciudad de México, órale chavo, vete por los refrescos, ya voy don Memo, oye, oye Andy, y ahí llegaba don Luis Pérez Mesa, y cuando decían que era cantante, y quién sabe qué, pues yo me esmeraba en, ch, 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 por aquí jefe, estire su manita para limpiarle así su manguita, había señores que me daban cinco pesos, don Luis Pérez Mesa me daba veinticinco centavos, cincuenta centavos, no me digas eso, no, qué hay con don Luis Pérez Mesa, porque estamos hablando de él el día de hoy, señor Andy Valdés, claro que sí mi querido Alex Eugenio Lucas, y es que familia viajamos en el baúl de los recuerdos, cuarenta y un años en el tiempo, estamos llegando al año de mil novecientos ochenta y uno, y fallecía el cantante, actor y compositor mexicano, Luis Pérez Mesa, originario de Sinaloa, el trovador del campo, sobrenombre dado al trabajar en el programa de radio, fiesta ranchera de la XCW, compone temas como el Sauce y la Palma, Heraclio Bernal, cabe destacar que también compone temas, él como Lanselma, que me entierren con la banda, el sube y baja, es interminable la lista de canciones que hizo este gran señor, y cómo olvidarnos que también en sus inicios, él fue boxeador, ya que fue conocido como el kit mundial, como en esta profesión de boxeador, se le acreditan al menos sesenta knockouts, además también escribe su famoso tema, el Barzón, con el cual se da a conocer, y cómo olvidarnos que es vocalista de la banda El Recodo, cuando el gran Don Cruz Lizárraga la comandaba, también fue cofundador de la Asociación Nacional de Actores, pero en un día como hoy, Alec tristemente nos abandonaba este gran señor, que fue cantante también, pues de la banda La Costeña, a mi jefe. Bueno, ¿cuántos recuerdos bonitos dejó Don Luis Pérez Mesa? Honor a quien honor se merece con razón, yo nunca le decía, oiga, no sea Codo, deme algo más. Pues era boxeador, qué bueno que no le dije nada, si no, me da mis guamazos. ¿Para qué? Honor a quien honor se merece Don Luis Pérez Mesa, felicidades hoy, en este programa. Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México. Ahí me gusta ser a ti, ¿y qué tiene? Sí, Mario Pérez Castañeda Ruiz, y... Esta mañana le mando saludos al abogado Jorge Rivera, experto en cuestiones de inmigración, que bueno, el COVID lo trae por la calle de la amargura, le dejó las secuelas de... de los pulmones débiles, ¿no, abogado? Sí, Alex, pero bueno, aquí estamos batallando, imagínate, gracias a Dios, estamos negativos, pero siempre con esas secuelas que no lo dejan a uno, y hay que hacerle frente a la vida, Alex, porque para atrás ni para agarrar impulso, como dicen. Definitivamente, yo no volteo para atrás ni para estacionarme, con eso te digo todo, abogado. Esta me gusta. Oye, abogado, fíjate que acá entrenamos como caballeros, fíjate que hay hombres, que después del COVID ya no les volvió a gustar eso, ya quedaron así fríos, fríos. Es otra de las... No, te lo juro, es otra de las secuelas del COVID, a otras personas les queda una tosecita así de... Y a otros, pues como usted, el problema, a mí me quedó el problema, de repente estoy dormido, y digo, ¿qué? Me falta respirar, algo así, y problemas para respirar, o sea, a todos nos quedó una cosita, sí, hombre, fíjate que a mí me está dando como una falta de aire, así que, bueno, yo sigo en mis labores, yo sigo trabajando, yo sigo batallando, pero si hay que tratarse, voy a buscar un especialista, porque, imagínate, más de un año que me dio el COVID, y seguimos con la falta de aire, es algo incómodo. Preocupante, claro. O sea, señor Andy Valdés, ¿en qué le afectó? ¿Cuáles fueron las secuelas del COVID-19? No, a mí no me ha dado, bendito Dios. ¿No te ha pegado el COVID? No, no, no me ha dado. Caray, fíjate, yo pensé que ya te había dado, Andy. No, a mi señora madre sí, casi se muere, pero bendito Dios, salió avante, Alex. Bueno, cuídense mucho, abogado, nos hablamos prontito, y yo continúo de este lado con el programa, porque ya llegó Gastón Mascareñas, que va a hablarles a aquellas mujeres, que no se visten elegantes, digo, cuando salen a la calle, traten de verse elegantes, hay señoras que hasta en la casa se ven elegantes, ¿por qué? Porque cuidan mucho de su persona, y otras se visten bien, fodongotas, señor Gastón Mascareñas. Hello, muy buenos días, amigos, mi querido genio, ¿qué tal? ¿Cuántos hombres no se quejan de que sus mujeres, sus esposas, ya no se arreglan? Y bueno, también hay hombres que se dejan de preocupar por su apariencia, y se descuidan. Esta es la historia de un cuate, que la verdad ya no sabe qué hacer para que su mujer vuelva a ser la misma de antes. Vestida fodonga y nunca en la moda anda la muchacha, su esposo ya no la puede presumir, porque sus amigos se van a reír. Una vez al año, ella se da un baño, y cuando lo hace se tapa el caño, lo miran molesto y encabritado, pelando los dientes. Haciendo el mandado. Dicen los chismosos que ya no la aguanta y la va a dejar, pero ella se avienta su buena actuación, le hace todo un drama y le pide perdón. Promete arreglarse e ir al gimnasio, pero a los días el mismo fracaso, por eso a la goma la quiere mandar, y ahora hasta prefiere a un vato ligar. Pero tiene que ser fashionista para que esté siempre a la moda. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué parte no entiendes? La N o la O, tu tiempo se acabó. Que me piquen en otro lado, porque en el corazón ya no siento nada. Cálleme, hijo. Y no es que esté llorando, lo que pasa es que hace mucho calor aquí adentro y me sudan los ojos. ¿Tristezas? Para nada, señor. Duro contra el muro. Más piso contra el piso. Arre con la que barre. Trocha con la carrucha. Pura cultura en este programa, ¿verdad, Dios? Exacto. ¿Sabes? Yo me di cuenta que se compra lo que tiene precio. ¿De verdad? Porque lo que tiene valor se conquista, señor. Ah, guau. Qué palabras tan bellas. La vida es mía, pero el corazón es tuyo. La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. Qué intenso. Pues hay nomás pa' las cocas, tú. Guau, guau, guau. Me hiciera mi perrita. Fíjate que estaba viendo lo que es tener billetes. Ajá. Ahora con lo de la pandemia, a quien le fue muy bien fue a Costco, a Walmart, a todas las tiendas grandes que nunca cerraron. Cerraron. Ah, claro que sí. Y acabaron a todos los negocios pequeñitos, pequeñitos. Sí, efectivamente. Ahora, yo estaba pensando, con el alto precio de la gasolina, digo, la más barata, 6.90, 6.70, la más cara, 7.15, 7.20. Eh, ¿no será porque quieren orillarnos a comprar carros electrónicos? Digo, de repente, entre mis tonterías, pienso yo. Este es el detalle que quieren que compren carros eléctricos. Pero, ¿dónde vas a conectar tanto carro y luego se va a venir el problema de la luz? No te digo, tapas un hoyo y te sale otro. Digo, bueno, eso no me gustó. Definitivamente. Qué cosas de la vida. Qué va. Luego, ¿a quién le echamos el muertito? ¿Tú sabes de dónde viene la frase? Bueno, primero déjame acabar una cosa. Yo soy de los que brincan de un lado al otro y al otro y no acabo nada. Siempre dejo las cosas a medias. Eso no es bueno, chamacos, dejar las cosas a medias. Para nada, hay que terminar lo que se empieza. Te digo que la pandemia benefició enormemente a la Walmart, a la Costco, a la Target, todas esas tiendas grandotas que nunca cerraron con decirle que el dueño de la Walmart anda comprando a los broncos de Denver y esos equipos no cuestan ni cinco ni diez mil dólares ni un millón de dólares. ¡No! ¡Claro que no! La familia Walton ganó puja para comprar a los broncos de Denver de acuerdo con una cifra récord de la franquicia deportiva que vale más de cuatro mil millones de dólares. ¡Ay, Dios santo! ¡Wow! ¡Mucho billullo! Y uno pasa grande por ahí preguntando ¿Cuánto por las nachas doña Cuca? Exactamente, te contando los pelis ¡Qué bárbaro! En el show más familiar Bueno, el día de ayer me pillaron la bala y estoy intentando hacer, por ejemplo, María Concepción de Apatzingaz, Michoacán Marisela en Alabama fíjate que el teléfono está apagado y Armando en el estado de Guerrero de su cuñada Silvia de Santa María pues no contesta ya me dijo buzón de voz la persona a la que está llamando en estos momentos no está disponible y tampoco puede dejar mensaje de correo así es que inmediatamente cuelgue generación única de eso habla la reflexión de la media hora de repente nuestros hijos cambiaron demasiado se están olvidando de los buenos principios y de tantas otras cosas maravillosas que nosotros disfrutamos en nuestro tiempo de eso habla la reflexión de la media hora y ya viene Michelle Rivera la tóxica el genio Lucas sabe son el show del genio Lucas en California son las 6 de la mañana con 20 minutos muchas parejas apenas van despertando otros ya están trabajando dicen que el olor de tu pareja te relaja la familiaridad de su aroma te transmite seguridad percibir su olor reduce niveles de estrés olerla u olerlo en momentos de tensión ayuda a calmarte y a reaccionar mejor será cierto eso Michelle lo puro cuento no te sabría decir depende porque hay unos que se levantan también con olor a fiesta al día siguiente no sé que que tanto que tanto bueno vibra puede conectarte la pareja pero pero si así es ojalá les deseamos que todos los días amanezcan así para que anden con buena vibra vibra todo el día claro oye Serena es cierto eso que el aroma de tu pareja te relaja bueno depende yo creo que si si huele rico es agradable estar con una persona que te cause paz o tranquilidad una persona que sea como que el apoyo bueno ahí te sientes seguro exacto bueno quiero mandarles saludos a la señora Patti que nos está escuchando trabaja en teléfonos de México y cada mañana dice que se le hace costumbre escuchar este programa saludos a la gente a mí me gustaba más decirle distrito federal que CDMX que es eso Michelle Rivera si 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 han cambiado por las disfrutaciones pero yo creo que es parte de la la población también que tiene Ciudad de México que es joven y han adaptado el lenguaje no es una ciudad muy viva muy joven entonces ya la CDMX es aceptada hasta en de la manera más formal en los libros es impresionante cómo ha cambiado pero todo se debe a una redirección geográfica es todo todo un tema ahí en Ciudad de México pero sé que específicamente se debe a eso hay algunos que todavía le dicen distrito federal así como no DF oye quiero mandarles saludos a grandeza hispana organizadores de este premio que nos han invitado el próximo 20 estaremos por allá en la Ciudad de México acudiremos a la Basílica de Guadalupe ¿a dónde vas? ay sí yo quiero ir a Xochimilco y aprovechando que estamos allá vamos a escuchar el mariachi a probar las quesadillas de flor de calabaza las gorditas las plaquitas no no es cierto no se crea ya de una vez el taquito de ojo no puede faltar exactamente bueno vamos a hablar señoras y señores acerca de nosotros estamos hablando de ir a de un lugar a otro y no sabemos el privilegio que tenemos a diferencia de mucha gente que quisiera estar aquí y lo están intentando y vienen desde muy lejos caminando pasando por penas y situaciones complicadas la caravana migrante más grande que se ha registrado en los últimos tiempos Michelle Rivera así es sin duda querido Alex y mira que hay muchos casos muchos casos que tomar como referencia pero hay uno en específico que llama mucho la atención y estamos hablando de una familia de Venezuela que ha cruzado escuchen ustedes siete países a pie en dos meses solo para llegar a Estados Unidos Eymar Hernández era policía y es la cabeza de esta familia en enero dieciocho miembros de su familia repartida entre Táchira y Barquisimeto abrieron un grupo de WhatsApp para compartir pesares y problemas diarios tres meses después estaban planeando su salida del país imagínate eso este miércoles después de cruzar irregularmente las fronteras de siete países y atravesar ríos y selvas uno de los ocho menores de la familia Valesca Pires de dos años tuvo que ser hospitalizado en el sur de México con convulsiones por fiebre después de caminar bajo el sol y la lluvia y y bueno imagínate si son niños imagínate no si un adulto lo sufre imagínate los niños ¿no? pero bueno los Pires son una familia extendida que van junto con los Hernández de las muchas de Venezuela que conforman la caravana que partió este lunes desde Tapachula casi en la frontera con Guatemala en protesta por la lentitud de los trámites para poder migrar de forma regular a Estados Unidos pero también para llamar la atención de los líderes del continente que esta semana se reúnen en Los Ángeles para entre otros temas hablar de migración este grupo conformado por cinco mil migrantes que supone la caravana más grande y formada este año y a diferencia de otras ocasiones la mayoría de sus integrantes son de Venezuela de donde miles han salido para huir de la crisis social económica y política que vive este país hasta enero muchas personas de Venezuela que emigraban volaban como turista a Ciudad de México a Cancún para llegar a la frontera si venían acá a Sonora a otros estados pero ahora ahora tienen que caminar porque no hay dinero para un vuelo porque no hay los suficientes recursos para tomar otro tipo de tránsito entonces tiene que venir caminando con los peligros que implica la selva de Sudamérica y Centroamérica y la violencia que se vive también en los países del norte como el caso de México afortunadamente querido Alex Auditorio aquí los medios han registrado la presencia de muchos niños también como en otras ocasiones pero ahora más que nunca que vienen desde muy lejos para que haya tensión no se repita número uno los problemas con el Instituto Nacional de Migración que vimos cómo peleaban en la frontera cuando ingresaron espero hay un trato más humanitario que hayamos aprendido de los errores en México y que recordemos que todas estas familias no se quieren quedar en México querido Alex todos quieren llegar a Estados Unidos y por ende yo creo que hay que facilitar un poco el paso para que no sufran más de lo que ya han sufrido con toda esta travesía es increíble es increíble por eso le decía yo que es un privilegio poder decir voy a ir y voy a regresar sin ningún problema mientras otras personas pasan las penurias más grandes imagínate querido Alex o sabes que también las personas que ya están del otro lado de la frontera que vivieron le esperan muchos meses o años en México para que les dieran un asilo ya saben todas las batallas legales que se tiene que esperar ahí o también cruzar el río bravo los peligros algunos que ya vivieron la muerte de sus hijos por cruzar el río sepan lo que vale valoren lo que es estar de este lado de la frontera en Estados Unidos para hacer las cosas bien para tener una nueva vida y hacer el bien porque saben que la vida sí lo regresa entonces ustedes amigas y amigos a tener una vida nueva por eso batallaron para llegar a Estados Unidos si el norte fuera el sur has escuchado esa canción de Ricardo Arjona claro que sí y me parece que es de las más representativas las que tienen más significado porque ya ves que a Ricardo Arjona le hacen carrilla de que todas sus canciones la verdad no tienen sentido pero me parece que una de esas es un claro ejemplo de lo que puede de lo que se vive actualmente sí caray bueno la vamos a escuchar por si nunca la ha escuchado póngale atención y dice muchas verdades si el norte fuera el sur es Ricardo Arjona ¿qué tal? buenos días la tóxica Michelle Rivera regresa más adelante hablando de mujeres valientes cerré la medida hoy ¿de quién hablas? hablando de mujeres valientes y poderosas tengo la historia de Silvia Pinal así que no se lo pierda más adelante en el show más familiar de la radio en español en el show del genio Lucas hace años cuando íbamos a la iglesia las mujeres entraban con una manta tapándose la cabeza como muestra de respeto a nuestro señor Dios y los hombres cuando entraban con su sombrero se lo quitaban como muestra de humildad a nuestro señor Dios cuando nos encontrábamos al padrino o a la madrina le besábamos la mano como muestra de respeto nunca decíamos malas palabras delante de los abuelos de mamá de papá respetábamos a nuestros mayores a nuestros tíos a nuestros hermanos y hoy día las cosas han cambiado ¿sabe por qué? porque se está acabando la generación única la generación de oro 40-60 nos estamos yendo y ahora ¿quién nos va a sustituir? nosotros que tenemos más de 50 o 75 años somos una generación única espero que alguna vez pueda venir otra igual porque somos la última generación que escuchaba a sus padres tíos abuelos también los respetábamos así como a nuestros profesores a las personas mayores las amábamos de verdad teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto la música que oíamos no agredía y sí esa era música nosotros atravesamos la era del rock gustoc hippies la hierba viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras crecimos tutelados por los militares estudiamos en escuelas colegios y universidades públicas no había seguros médicos grabados jugábamos en las calles teníamos tres meses de vacaciones tuvimos novias y novios y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan somos una edición limitada nos estamos yendo todos los días somos menos aprovechen cuanto puedas aprende con nosotros y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo con sus luces y sus sombras pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia amor y respeto al prójimo muchos no estudiamos más que primaria o secundaria otros hasta prepa y somos gente educada honrada y trabajadora de buenos principios no somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas y que aún dependen de sus padres no éramos mantenidos no hablábamos como carretoneros hoy los niños bien hablan como la clase más baja de la sociedad y esa clase tiene más respeto y se abstiene de malas palabras nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores las nuevas generaciones son frías violentas no se respetan entre sí la mayoría encontrará todo servido y lo principal carecen de sentimientos moral y buenas costumbres los que tenemos de 50 a 75 años o más somos fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizá nunca jamás se vuelva a ver recuerda saludos lo recomiendo mucho muy bueno excelente el show es bueno muy buen show esa mañana le mando saludos en el día de su cumpleaños a rocio castro de las vegas nevada acaba de llegar de cuba y aquí vino a cumplir sus 18 años su tía la manda a saludar con mucho cariño esperando que se la paso muy bien y que cumpla muchos pero muchos años más y este mensaje de amor es para ti rocio hoy es tu cumpleaños te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce suficientes problemas para mantenerte fuerte suficientes pruebas para mantenerte en armonía suficientes esperanzas para mantenerte feliz suficientes fracasos para mantenerte humilde suficientes éxitos para mantenerte ocupado suficientes amigos para que te den consuelo te deseo suficiente fortuna para cubrir todas tus necesidades suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante suficiente fe para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos pero muchos años más hola rocio ¿cómo estás? bien muchas gracias felicidades bien que la quiero mucho y que es el mejor regalo de cumpleaños estar aquí con ella y pasar mi cumpleaños aquí con mi familia es lo mejor que me pueda pasar 18 años cumples rocio ¿cómo llegaste de Cuba aquí? platícame por favor con muchos países y bueno he pasado trabajo pero gracias a Dios ya estoy aquí mira que bueno ¿cuántos países tuviste que cruzar para poder llegar aquí? unos cuantos como nueve o diez ¿el primer país cuál fue? mira te pregunto esto te pregunto esto porque nosotros que estamos del otro lado de la frontera pues es pues nada más una frontera la que nos divide pero me estás hablando de diez países vaya a peregrinar vaya viaje tan largo y tan complicado para ti porque cuando sabes a dónde vas y lo que tienes que pasar pues lo disfrutas pero cuando vas a ojos cerrados mucha incertidumbre mucho miedo ¿no Rocío? sí 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 verdad estuve primero en Guyana pero por ahí no pude seguir no pude continuar y después regresé a Cuba de Cuba volví para Nicaragua Nicaragua Honduras Honduras Guatemala Guatemala México ah no no antes de llegar a Nicaragua pasamos primero por el por la República Dominicana Haití ¿y cuánto les cuesta a ustedes llegar a este país? es un son muchos vuelos muchos viajes ¿a dónde llegas? ¿cómo le haces? bueno carísimo cuesta los pasajes están súper caros no sé no sé qué decirte sí sí cuesta bastante venir pero bueno ya ya esa parte pasó ya ya estás aquí la pesadilla terminó y ahora pues a a buscar un mejor futuro por lo que tanto luchaste por lo que tanto pedías pues ya estás aquí y con el respaldo cariño y apoyo de tu tía María Montes de Oca me imagino que va a ser todo mucho más fácil que Dios te bendiga y que todos tus sueños se cumplan preciosa así mismo así que no sé muchísimas gracias gracias a mi tía y a toda mi familia aquí por cumplirme y darme a estar aquí y cumplir mis sueños ¿quiere verse siempre bien? ¿quiere sentirse bien? nada mejor que las células madre Roberto efectivamente mi querido Alex porque este tratamiento nos va a hacer sentir más jóvenes como si tuviéramos 15 o 20 años menos de edad oiga ¿quiere usted cuidar su corazón? ¿quiere cuidar su páncreas su hígado su riñón? llame a las células madre 1-800-550-9106 regula los estados negativos de la menopausia y andropausia también mi querido Alex combate la impotencia sexual masculina y femenina es momento que usted adquiera el tratamiento de células madre claro llamando al 1-800-550-9106 y dime Roberto ¿qué pasa si llamamos ahora mismo? amigo las primeras 15 personas que se comuniquen con nosotros les vamos a dar totalmente gratis el segundo y tercer mes de tratamiento completamente gratis con la orden del primer mes pero si llama en este momento el cuarto mes de tratamiento de células madre también es regalado 1-800-550-9106 oiga ¿trabaja al aire libre o en la cocina de algún restaurante? pues prepárese porque las altas temperaturas estarán en gran parte del país sí porque no hace mucho que apenas se fue el frío porque se me hace increíble que en otros meses en abril en marzo ya el calor hacía pues parte de nuestra vida ya se sentía pero ahora llegó hasta junio el calor iba a llegar con todo ya llegó con ganas todos estos días han sido muy muy calientes y bueno pues lo que falta apenas estamos en junio para quienes tenemos el privilegio de vivir cerca de la playa ah que rico pero donde solo hay asfalto donde hay todo ese tipo de cosas que provoca más calor para la gente que trabaja en el campo bueno pues a hidratarse bien y ojalá los mayordomos los patroncitos sean más considerados al cuidar de la salud de sus empleados o trabajadores claro también la gente que anda en la construcción toda la gente que anda trabajando pues al aire libre y pues como ya lo dije también la gente que está encerrado en la cocina donde está todo lo caliente de las estufas a las planchas pues mucho cuidadito a hidratarnos muy bien oye y luego si anda uno con los bochornos como yo viznando no pues estamos mal entonces oiga ponga a trabajar a Laura García llámele al 1-877-354-3646 desde México desde México al 1-877-354-3646 ¿Te crees muy fuerte? bueno quizás la batería de tu auto no lo es comienza con fuerza en Aurozone donde tienen soluciones para tu batería como pruebas cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades esto es lo que hace Aurozone el destino número uno para baterías del país get in the zone Aurozone oiga que no le pase como esa canción me olvidé de vivir ya cuando quieres vivir el tiempo pasó y rápido serena luego dices luego dices por qué no hice esto por qué me quedé con ganas de hacer tantas cosas bueno pues es que nos ocupamos de otras y dejamos pasar el tiempo y ese no perdona fíjate que yo me sueño muy seguido en la secundaria y digo ay qué bonito es regresar a esta época y jóvenes yo se lo dije a mi hijo Jesús cuando salió de la primaria iba a llorar y yo le digo qué pasó ay pa voy a extrañar mi escuela le digo muy mijo viene tu mejor época la secundaria vas a tener más historias vas a tener más amigos y como al medio año me dijo pa te acuerdas cuando digo sí dijo tenías toda la razón y es cierto la mejor época de nosotros es la juventud sí 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 yo también la secundaria es el momento más bonito donde no hay preocupaciones empiezas a conocer empiezas a abrirte un poquito más al mundo y eso es increíble yo creo que para todos juventud divino tesoro que te vas para no volver y a veces lloro cuando me vuelvo a casa abra Dios cómo va eso dicen los grandes poetas por ahí va la cosa exacto oigan quiero mandar un saludo muy especial para la cuadrilla de Fidel que andan por allá trabajando en la UBA en Deleno, California bueno también para toda la gente que trabaja en los campos también para la familia Mejía que nos hacen el favor de escucharnos por allá en el Monte, California en Omaha, Nebraska le mandamos saludos en el día de su cumpleaños a Erasto Mejía Cruz felicidades en tu cumpleaños Erasto Mejía Cruz que te la pases muy bien y que cumplas muchos pero muchos años más y que todos tus sueños se conviertan en realidad estamos feliz Pati Estrada en acción oh y ahora ¿quién podrá defenderme? oiga los mejores mensajes de papá los consigue en mis reflexiones exprese sus sentimientos este día del padre con la colección de discos de reflexiones venid a mí en voz de Alex el genio Lucas disponible ya en ebay.com haga su pedido ahora para que le llegue a tiempo en el día del padre ¿cuánto te mandó Erasto por el saludo que nos forzaste a ser Pati Estrada? pues no sé ya le di el número de cuenta bancaria y también a la patria esta que cumplió años oiga fíjense que en mi pueblo cuando uno quería mandar saludos en la radio le cobraban sí hombre no y yo creo que por eso no lo que me dice Erasto es de que batallan mucho para entrar a la línea y creen que yo tengo el acceso fácil rápido y seguro pero nosotros mandamos los mensajes a la producción y tan ajetreado el día que hay ocasiones Alex pues que mil disculpas que no se alcanzan a dar los saludos y fíjate que allá en el pueblo hace años hace muchos años cuando no existía internet cuando no existían teléfonos celulares dice mi mamá cuando en verdad se hacía radio cuando las lagartijas andaban paradas dice la Catrina este dice mi hijo te voy a mandar un saludo en la radio acá para que para que sepan que es tu cumpleaños sí mamá y ahí va y dice me cobran 100 pesos no hombre entonces iba con la de la bocina del pueblo y dice aquí me cobran 20 pesos cuando menos en el pueblo que sepan que es tu cumpleaños pero es que es un gusto cuando llamas a la radio y te complacen con tus saludos con tu canción favorita ahorita ya no piden canciones porque pues descargan ¿en qué descargas tú tu música? en Spotify perdón excuse me pati estrada ok en Spotify ya oyes ahí tus canciones favoritas pero pues no nadie te manda saludos ahí no ahí no también en YouTube no y tampoco me mandan saludos en YouTube bueno y hay muchas plataformas digitales que hoy día tiene uno acceso a los medios de comunicación pero la calidez el contacto directo la retroalimentación y la comunicación de aquí para allá con el locutor eso gracias a Dios todavía sigue vigente y le deseamos a nuestro genio Lucas que sea por muchos años gracias gracias pati estrada emitirán matrícula consular incluyente ¿qué es esto de incluyente pati estrada? y bueno pues es una muy buena noticia del gobierno de México y es que la red consular de México en Estados Unidos dio a conocer el día de ayer ahí mismo en Los Ángeles California por medio del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dio lo que yo considero tres claves e importantes noticias la primera es de que pues se van a abrir consulados de México en New Jersey durante el último trimestre de este año y en Oklahoma el primer trimestre del 2023 tendrán sus consulados generales de México en Oklahoma que también se habló acerca de habrá atención telefónica en lenguas indígenas además se dio a conocer que la matrícula consular para personas no binarias es decir personas que se auto perciben con género que no se perciben con género o masculino o femenino pueden marcar una X en su matrícula consular cuando le pregunte sexo yo le voy a poner una X ya si no se identifica como hombre o como mujer y esto pues es un adelanto de primer mundo que se va a llevar a cabo en el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores Trabaja al aire libre o en la cocina de un restaurante prepárense las altas temperaturas se van a poner de a peso patiestrada así es Alex temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit se esperan para la región sureste del país incluyendo Utah Nevada Arizona Texas Nuevo México el sur de California el Valle Central hasta Nevada también predominarán las altas temperaturas cuídense mucho sobre todo como tú bien lo mencionas Alex la gente que trabaja en la construcción la gente que trabaja en la jardinería la gente que trabaja en las cocinas si usted trabaja en un área donde pues el calor es muy extremo recuerde decirle a su supervisor que tiene que tomarse descansos cada 15 minutos cada vez que se sienta fatigado agotado y también beba abundantes líquidos bueno la voz de información y ayuda de Pati Estrada gracias Pati buen día ah que buena canción te apetece como para un grito ametralladora con la chica sexy ya te andaba fallando el falsete criatura ya se me estaba yendo pues si ya cuando uno llega a los 70 años y entre 70 y la muerte pues ya dice uno ya ay no no soy una niña todavía en que año naciste en el 2000 ¿cuántos años tienes? 23 años ves ahí está la falsedad si nació en el 2000 y estamos en el 2022 ¿cómo es que ya tienes 23 años? 1, 2, 3, 4 fíjate que hay un cuate que se llama Gary Kremen Gary Kremen pues no le dice mucho pero si yo le digo Match.com es un lugar donde uno busca pareja bueno Gary Kremen fue el fundador de Match.com página de citas en línea ¿qué crees? ¿qué pasó? lo dejó su esposa ay no puede ser porque encontró a otro novio en Match.com oh my wow nadie sabe para quién trabaja exactamente Dios santo que ironía es de la vida mira mi amor mira mi amor hice esta página ven vamos a ver y de repente la señora dice y luego y luego y luego y luego y luego otra vez y luego te voltea a ver a ti dice entonces Gary Kremen ha de estar súper arrepentido de haber creado la página de Match.com tú has entrado a esas líneas aunque no ves no 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 he entrado la verdad sé honesto sé sincero brujo y si has agarrado algo la verdad la verdad pues ahí nomás está el gas nomás está las cocas claro que sí Serena Medina ha entrado usted a esas páginas a buscar pareja a responder rápidamente sí o no 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 mire que si buscamos ahorita los perfiles y la encontramos búsquenme búsquenme y no va a estar bueno donde sí la van a encontrar es en famosos.com y ahí sí búsquenme en famosos.com si usted quiere un saludo personalizado para algún amigo un cumpleañero un familiar o simplemente para su negocio bueno pues ya lo sabe famosos.com y ahí me puede encontrar Serena Medina también en todas mis redes sociales Facebook Instagram en YouTube también en Spotify me puede encontrar ahí con mi podcast Serena con todo estoy haciendo tiempo porque quiero contarles la historia de Igor Lekberg a ver Igor Lekberg a ver tú Dicaterina Igor Lekberg Igor Lekberg no te falta el acento Igor Lekberg él es sueco de origen sueco pues donó a sus amigas una pareja de lesbianas que se habían unido le dijeron oye queremos tener un hijo porque no donas tu esperma a mi pareja y resulta que si accedió dijo sí cómo no como cuate es verdad pues resulta que más adelante esta pareja de muchachas se pelean y se separan pero tuvieron a la bebé ahora al estar separados en el 2002 un juez determinó que sin duda él era el padre de la menor por lo tanto tiene que pagar pensión a la mujer así es que mucho cuidado con los favores que les hacemos a las amistades miren lo que podría terminar la historia pagando por una donación pero si yo ni siquiera participé no le tengas compasión maltrátalo acábate lo que por eso te lo di así dice más o menos la canción de el poeta del pueblo el señor Joan Sebastián los momentos más reflexivos de este programa son patrocinados por Pfizer y BioNTech holas de Stockton ¿cómo estás holas? buenos días ¿cómo te va? muy bien bien gracias ¿por qué te dicen holas? holas holas perdón pues yo dije holas hace muchas holas le gusta hacer mucho baragullo holas ¿cómo estás holas? ¿cómo te va? muy bien ¿y tú? bien bien gracias ¿en qué te podemos ayudar? holas mira pues primero que nada gracias por los boletos de los chavos rucos que me dices ah órale ahí te vimos en este Salinas ah sí como no muchas gracias y este quería mandarle saludos a mi esposa no es nada no tenemos ninguna fecha especial pero pues tenemos 28 años de relación quería ver si le podías mandar una una reflexión o ella está escuchando ahorita Olaf no está dormida yo creo ah entonces quédate en la línea Laura García te toma tu información y con todo el gusto del mundo le hablamos a tu amor hola ella se llama Carol de DirecTV hola Carol hola ¿cómo estás? buenos días Alec soy muy alegre más de lo normal yo siempre Pati Estrada Pati Estrada ves hasta el nombre este cambio de DirecTV oye oye le mando saludos a la señora Ana Franco en Bakersfield California que está de fiesta y orgullosa porque su pequeña ya creció ya se va a graduar de la ¿a dónde? de la high school de la universidad ¿de qué te graduas? de la universidad de la Santa Cruz mi hija y de ciencia política y psicología ah mira qué bueno fue muy difícil ah sí hubo unas noches sin dormir pero al fin ya ya se acabó ¿y ahora qué sigue Sabris? ah mi plan es estudiar para tomar el examen de para poder entrar a la escuela de la ¿buscas la maestría? sí el doctorado el doctorado ah mira qué bonito oye me da gusto escuchar a la juventud hablar así de que están buscando superarse mejorar porque muchas en los pueblos en otros lugares la gente que llega a cierta edad lo primero que piensa es en casarse y ya después Dios dirá no diva de México ¿y sabe qué es lo más triste? que se casan o conocen al novio en la prepa o en la universidad y ellas se van a casa no qué bueno que tú sí terminaste ese sueño y tú dices ahorita ya terminó yo creo que no ya empezó ya empezó siempre son nuevos ciclos se acaba un ciclo y comienza otro y comienza otro porque cuando piensas que ya se acabaron los ciclos tú también ya te acabaste se acabaron tus sueños tus ilusiones ¿qué le dices a los hijos de todos los hispanos que nos están escuchando y que tienen miedo de empezar o de entrar a la universidad porque da miedo también? aunque tengan miedo que le sigan dando porque al final yo muchas veces pensé en terminar hasta aquí ya no había la escuela de leyes ni tratar nada pero por decir oh cuando acabo ya voy a tener esta edad voy a llegar a esa edad con el doctorado de abogada o sin el doctorado claro así que es mejor intentarlo ¿cuántos años tienes Abris? 23 23 que hermosa edad que hermoso momento para seguir realizando tus sueños y ojalá y te encuentres un buen hombre en tu camino porque de repente dicen o tu casa o tu trabajo y así le dijeron a varias artistas entre ellas ¿quién fue? ¿quién fue? ¿te le dijeron tu casa o tu carrera? ah Cristiano dale Belinda dijo ya no trabajes yo me encargo de ti por eso la canción de Belinda dice me dejaba los fines de semana en la casa y él se iba de de fiesta y así pasa con muchas mujeres que les tocan hombres machistas ya no te me cambias así ya no le hablas a fulano ya no le hablas a sultano y tus sueños tus ilusiones ¿qué? no cuentan se les dice inseguros sí y nacos ¿naco? ¿y por qué nacos? inseguros porque ¿cómo vas a tener a la pobre mujer? no salgas no esto no te pongas esto no 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 usted disfrute su carrera si el cuate quiere ir con usted que vaya al evento y si no quiere ir al evento con usted usted como quiera se va al evento no porque el cuate no quiera ir usted se quede llorando es que Jorge no quiso ir no que que se quede ahí usted vaya nunca chicas dejen de soñar y dejen de ir a un lugar porque el esposo o el marido por sus inseguridades le limita no y tan bailador que era y ahora nada más la lleva a sentarse en los bailes ¿no? de Iba de México va a echar la caguama con los amigos y la pobre señora sentadita ahí que no volte a ver a nadie porque se le arma la gorda pero ahí como dice el dicho ¿no? el valiente vive hasta que el cobarde quiere Sabres para nosotros es un honor saludar a gente que se está graduando que se está realizando sus sueños yo creo que que tu mamá orgullosa de ti y también el aplauso para ella que apoyó tus sueños porque el otro día me contaba una muchacha dice pues yo es que quiero estudiar esto pero mi papá y mi mamá dicen que no que porque me voy a casar y esa inversión se va a ir a la basura o sea ya ya estás determinando que tu hija va a ser una fracasada ¿verdad? sí bueno pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y que bonito ¿no diva? sí y acuérdense Adri dale un saludo a tus papis a tu mami porque si no fuera por ellos no hubieras ni empezado fíjate lo que te dijo y te voy a decir cómo se dio este saludo Sabres fíjate lo que hizo tu mamá ese día estuvieron Adrián Uribe y Adal Ramones y entonces me dijo el señor Anthony hey hay unas personas que quieren saludarte dije ay de seguro quieren foto con Adrián Uribe y Adal Ramones y ya ves Serena Medina que ese día estaban medios especiales los muchachos no querían mucho la foto entonces no iba a ser fácil y no quise pasar yo la vergüenza porque antes había un matrimonio el señor me dijo venimos desde muy lejos mi esposa tiene cáncer y su desuede es tomarse una foto con Adrián Uribe y yo le dije oiga disculpe no es que están muy cansados ahorita y fui y le dije disculpe no soy yo yo pedí permiso para usted pero no me lo dieron entonces vi que eran tres personas y le dije no 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 estoy porque de seguro pues van a querer foto pues se quedaron pues se quedaron como cuánto tiempo esperándome allá afuera casi una hora yo creo casi una hora pero este ya cuando salí les dije ay ya se fueron Adrián Uribe y Adal Ramones y dijeron no es que nosotros te queremos ver a ti y yo dije y por qué a mí dice es que queremos que nos hagas un llamado especial el día de la de la graduación de mi hija y aquí lo estoy haciendo con mucho cariño sabes tu mamá sigue haciendo muchos sacrificios por ti niña sí sí yo sé felicidades muchas gracias qué bonita quiero un mamá que se esté creyendo mejor que yo ¿quién es? a decir rubí barra la de la academia no es Belinda diván me no diga eso Belinda ella está muy guapa muy guapa pero yo la escuché pues oiga yo soy Belifan desde el zapito no lo andes diciendo sí hombre oiga qué dice pero cante con alguien más con J Balvin ah con razón yo ya y un zumbido ¿con quién? está muy computarizada esa voz no mejor que cante la de los ángeles azules ándale pues es así Lucas presenta a la viva de México en circo maroma y radio ay dios aquí con Eugenio Lucas puro chismes muy sabroso pues déjame decirte que sí que la rubí barra la que es la quinceañera eterna de San Luis Potoyés de San Luis Potosí de Potoyés pues ¿qué creen? a ver ¿qué pasa? que ya comenzaron a compararla con Jolette porque no canta igual que Jolette pero está muy bonita las redes la comenzaron a comparar con Jolette y ella no logra integrarse a la academia pues claro y luego sí el jurado tampoco la trata muy bien porque la niña no canta no no canta tiene mucha guapeza está muy bonita pero talento que tú digas ay mira qué voz en pura María Calas pues no no está pues hoy día muchos de los cantantes usted descubrió algo de Belinda con el tune in y todas esas cosas se ayudan pero pues voces reales voces de esas como Yuridia ya no se dan porque Belinda no necesita eso porque Yuridia este si es una voz fuerte natural bonita le falta una canción que la identifique como a Rocio Durcal como a a Marisela y ha tardado para llegar esa es la única que más o menos yo recuerdo que fue un gran éxito esa es la de Nita Nazario y que tampoco es de ella que es de Nita Nazario una canción de ella cual sería la de Amigos No Amigos No esa es Inherita esa es de ella de hecho yo la conocí a ella así ya que supe más fue por esa canción porque sabía que era una concursante de la academia pero cuando hizo Amigos No se identificó esa imagínate que los amigos no se besan en la boca los amigos dice no se llaman a las dos de la mañana se conocen todo el cuerpo mira mira pues depende porque si tienen un baño pequeño y está tu amigo ahí ahí vete te a bañar andale oye Luis Miguel nunca se hizo viejito eso lo sabemos pero la incondicional la que la que hizo el personaje de la incondicional que fue Mariana Yazbek una fotógrafa muy famosa se ve como Doñita fue su novia el amor de su vida pero se ve como Doñita dijo se ve ya en Doñita ya en en abuelita en abuelita no como yo tanto así es que Mariana es hippie entonces Mariana le vale si anda de Gucci si anda de Dior ella es ella entonces se ha dedicado a fotografiar artistas paisajes tiene mucho dinero porque es ella es rica de toda la vida su familia pero Mariana ahorita ya creció y no se ha hecho nada en la cara ya dio ya dio el viejazo de Iba de México pero pues es que como no sigo viendo guapa como todos todos vamos para allá pero simplemente yo la veo Doñita no pues si es que también estamos hablando que ya tiene 50 años Luis Miguel ya tiene 52 50 y tantos si no pues es que queremos ver a la gente igual de Iba de México es que una cosa es que te veas mayor y otra que te veas como descuidada si no pues mire esa es la diferencia porque hasta Luis Miguel ahí como se veía Iba de México bueno Luis Miguel ahí cállate tenía todos los pedacitos buenos todos todos los pedacitos buenos pues también Mariana tenía todos los pedacitos buenos quien quien ah Mariana Yazbeck Mariana Yazbeck mira que guapa y ella retrató a Gael ella retrató a a Claudia Ramírez ha retratado a muchos y ella no iba a ser la modelo del video ella iba a trabajar en la producción pero le dijeron oye no llegó aquella métete tú vámonos y la metieron a ella porque ella no era modelo ni actriz pero estaba guapa saludos a Ricardo el chino el fotógrafo de las estrellas el chino el chino fíjese diva de México a mí me sorprendió porque traía su álbum fotográfico cuando murió Jenny Rivera el chino andaba delante de toda la familia el día viernes cuando estuvimos con las leyendas del fútbol mexicano llevaba su álbum fotográfico tiene fotografías con Luis Miguel él va al lado de Luis Miguel y atrás el montón de guaruras y abrazándolo pero de dónde él es fotógrafo él es fotógrafo y usted lo ve en todos los eventos no hay lugar donde no se mete a este cuate si a veces uno que está haciendo el evento no lo dejan pasar y él que no tiene nada que ver está ahí adelante saludando a todo mundo diva de México se ha de hacer ha de hacer sus gafetitos y decir mira yo soy no sé qué y vengo de no sé dónde y ya y es que el verbo abre puertas definitivamente el verbo abre puertas es el chino es chino porque tenía el pelo chino o porque tiene el ojito rasgado tenía el pelo chino diva de México ah bueno digo tenía porque si conoció a Luis Miguel sí, sí, sí es tenía sí, tenía ya debe estar más solconcito señoras y señores se le cayó el chino en pelo y a todo color ¿cómo que se le cayó el chino? ¿qué es eso? ella fue la tipa de México con el sar diva dije sar ah bueno el show del genio Lucas es curioso cuando te van a hacer un examen de sangre y te piden que vayas a hacerlo en ayunas paras de comer para que la sangre llegue limpia y se te antoja esto lo otro y lo otro y dices ay aquí ahora se va a acabar este tormento o cuando vas al dentista y que te sacan una muela todo se te antoja y tú apenas puedes hablar lo mismo pasa con la vida dejamos de valorar muchas cosas que parecen insignificantes pero que son muy importantes los seres humanos tenemos una mala costumbre valorar las cosas solo cuando no las tenemos solo valoramos el dinero cuando nos falta valoramos el tiempo cuando nos estamos muriendo valoramos la familia cuando la perdemos valoramos el frío cuando hace calor y deseamos que haga calor cuando hace frío nos quejamos porque tenemos que ir a trabajar y si no tenemos trabajo también nos quejamos solo cuando recibimos una decepción o tristeza dejamos de posponer la vida para después vivimos de recuerdos del pasado o anhelando un futuro que ni sabemos siquiera si vamos a llegar mientras sufrimos el presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida nos quejamos de nuestros hijos pequeños y luego cuando crecen deseamos que vuelvan a ser niños vivimos discutiendo con nuestros padres y luego cuando mueren anhelamos con todo nuestro ser poder retroceder el tiempo y darles tan solo un abrazo más nos quejamos de todo lo que nos falta y nos olvidamos de disfrutar lo que ahora tenemos el ayer ya pasó y el futuro es incierto solamente nos queda vivir aquí y ahora y sembrar lo mejor que tengamos confiando en que vamos a cosechar lo mejor después entonces ¿por qué esperar para decir te amo a esa persona tan importante en tu corazón? ¿por qué no luchar hoy por lo que deseas? ¿por qué guardarte sonrisas abrazos y besos? ¿y por qué no pedir perdón a aquella persona que hemos ofendido? los seres humanos nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo hasta que se nos acaba nunca creemos que podemos perder algo hasta que lo perdemos nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo ¿por qué no mejor disfrutar del sol cuando está brillando? ¿por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje cuando está lloviendo? ¿por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando estamos sufriendo? sufrir también es vivir que duela también es señal que se puede sentir todavía es señal de que hay esperanza no expresa que el doctor te diga que tienes una enfermedad mortal para empezar a vivir la vida es aquí y ahora disfrútala y no la dejes escapar hoy es Mujer Poder aquellas mujeres maravillosas que han hecho cosas increíbles y que sirven como modelo a otras mujeres para que también luchen por sus sueños Serena Medina de quien vas a hablar el día de hoy hoy les voy a hablar de doña Silvia Pinal una mujer que todos conocemos y bueno pues que aún se le puede hacer el homenaje en vida como me gusta hacerlo Silvia Pinal Hidalgo nació en Guaymas Sonora el 12 de septiembre de 1930 debutó en el cine en 1949 a los 19 años de edad es considerada como pionera del teatro de comedia musical y de la televisión en México a su faceta de actriz también se le suman la de empresaria productora y de varios otros proyectos también incursionó en la política y ocupó algunos cargos públicos en su país natal México Silvia Pinal es una leyenda por su belleza por su inteligencia cuando hacía casos de mujer vida de la vida real a mí me gustaba la manera en que se manejaba o sea te da una explicación de la historia que venía y pues es un ejemplo a seguir por su trabajo su tesón hasta el día de hoy sigue trabajando en el teatro la familia ha sido muy criticada porque dicen cómo es posible que quieran que la señora siga trabajando pero es que eso es lo que ha hecho toda su vida sí y es curioso porque o sea siempre cuando te gusta tanto el trabajo acabo de ver una entrevista que le hacen donde sabemos que ella pues ya está mayor y que ya no puede desenvolverse obviamente como antes pero ella dice yo lo que quiero es seguir trabajando yo quiero que el público me recuerde siempre trabajando que sepan lo mucho que amo mi profesión y bueno entre otras cosas yo la verdad me estoy enterando que estuvo en la política que ha tenido cargos importantes y que además fue primera dama de por allá de algún estado sabes yo cada vez que veo una de mis fotografías porque cuando salgo de la estación en el pasivo hay fotografías de cuando estoy con bronco la mafia de los tucanes cuando comenzaron los fugitivos lo primero que veo es que rápido pasó el tiempo y que pronto me hice viejo y eso nos va a pasar a muchos de nosotros y le duele a uno verse imagínate como se veía Silvia Pinal al lado de Pedro Infante la ventaja que nos lleva Pedro Infante Javier Solís Jenny Rivera Selena nunca los vamos a ver mayores siempre los vamos a recordar exacto y mucha gente pues quiere ver a los artistas como los conoció pero no el tiempo no nos perdona el artista en la cara no porque soy artista no 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 pero pues a usted ni se le nota o sea está igualito como estaba antes los años no pasan pero en muchos artistas sí ya los vemos de 50 60 y todavía queremos verlos como esas fotos de jovencitos cuando andaban ahí como ella muy sexy muy bonita fíjate que estaba leyendo que fue la primera mujer en realizar un desnudo pero sin querer queriendo porque en una grabación se le desprendió el tirante de la blusa y enseñó una boobie así que ella dice que fue la primera actriz mexicana en hacer un striptease el otro día tuve la oportunidad de ver muchos jugadores que yo veía solamente en la tele leyendas de las águilas de la américa y las chivas rayadas del guadalajara muchos de ellos no saben qué hacer con su vida después de que se les acaba el fútbol sí oye este uno piensa que ya porque son famosos pues van a tener el dinero para sobrevivir todo el tiempo pero por ejemplo hay grupos o artistas que pegan y luego ya no tienen trabajo y dicen pues ni modo que me vaya a un empaque ni modo que me vaya al campo pero hay dos veces de Uber ni modo que me vaya a una tienda o sea el ego queda muy alto entonces no sabes qué hacer qué es lo que hicieron algunos futbolistas algunos jugadores de eso habla Omar Fierros después de ganar 27 millones de pesos por temporada con los Tigres el ex futbolista Joffrey Guerrón hoy se dedica al negocio de bienes raíces y hasta canta el delantero ecuatoriano llegó en el 2014 a Tigres y llegó a meter 18 goles cuales 4 de ellos fueron importantes en la Copa Libertadores cuando Tigres llegó a la final contra el River Plate una vez terminando sus servicios con Tigres se fue a la máquina donde solo causó lástima por igual se fue a Pumas donde creo que solo metió un golpe de oro y fue contra el Celaya en el servicio Universidad a segundo palo el remate gol de Pumas Joffrey Guerrón aparece solo dentro del área y así fue como Guerrón se regresó a su país con el Barcelona Sporting Club donde igual no pasó nada y mejor se retiró memoria de todos estos que al parecer no despilfarró su lana que hizo como futbolista y según la prensa ecuatoriana hoy se dedica a la venta de bienes raíces además sorprendió a muchos de sus seguidores el 24 de mayo del 2020 cuando se estrenó en YouTube Latinas donde participa Joffrey Guerrón como cantante así que ya escucharon chiquillos de futbolista a real estate y de real estate a cantante fregao gallo y yo nomás me la tiro del locutor salud pa DJ la ley y ahí anda juntando botes una buena alternativa a tus mañanas el genio Jorge Lozano H en acción en acción detalles que matan una relación podría ser quizás que el hombre grite mucho o que la mujer no se arregle o que de repente alguno de los dos tenga mal aliento que más podría ser que que mate la pasión señor Jorge Lozano H el famoso cucaracho cuéntenos gracias mi querido genio oiga le ha tocado que su pareja le invite a una cena romántica a su restaurante favorito con luz de luna velas encendidas botellita de vino y la noche no puede ir más perfecta oiga a media luz hasta su pareja se ve mejor dice hasta me da un aire al George Clooney desde aquí pero nada más llega a la cuenta y adiós George Clooney puras quejas que qué es esto que cómo es posible oiga nada más falta que le diga por tu culpa mujer hubiera cenado antes de venir a cenar y usted nada más lo ve y dice poco me duró el chistecito ya sabía demasiado bueno para ser verdad a veces tenemos las mejores intenciones con nuestra pareja pero nuestros actos son matapaciones de eso vamos a platicar el día de hoy su pareja se arregla para estar en la casa con usted y usted sale con su playera de partido político la que dice vote vote toda agujerada oiga con calcetines y chanclas o trae su chongo todo mal hecho toda fodonga una cosa es que nos quieran como somos y otra es hacernos fáciles de querer si usted siente que su pareja a veces le hace caras porque no está satisfecha o satisfecho con algunos hábitos el día de hoy le quiero compartir cuatro matapaciones que a su pareja le da pena comentarle número uno el olor corporal el aroma oiga hay gente que produce un olorcito ácido amargo de esos que se perciben a metros de distancia que uno huele y dice hay que haber un animal muerto por aquí ah no es Roberto o que se le acerca al momento de hablar con la persona y hasta los ojos le quieren llorar y no es su culpa su olfato no lo puede detectar la dieta la edad el estado hormonal todo afecta el olor corporal pero cuando uno se lo aprende a cuidar el aroma puede ser un arma para conquistar número dos el ser descuidados muchos dicen ya me casé ya me amarraron ya se fregaron ya no se arregla ya no se peina anda ahí como Mufasa el del rey león ya no se produce y su pareja lo sufre dice un proverbio que uno siempre debe de arreglarse para su compañera o compañero de vida y también por si se topa en la calle a su peor enemiga quédese con quien se esfuerce por seguirle enamorando aunque ya la tenga número tres la falta de orden y limpieza mata pasiones en un lugar sucio y desordenado es muy difícil que alguien se siente emocionado le ha tocado llegar a casa y que su pareja lo reciba con la casa limpia los platos lavados y usted lo ve ahí brillando con un aura de limpieza que le refleja seguridad y confianza en un hogar limpio existe la paz necesaria para que existe el cariño y número cuatro las malas costumbres que no baje o suba el asiento del baño que siempre hable de sí mismo que deje el lavabo todo manchado o ya que a veces se ponga muy borracha o muy borracho que tenga pésima ortografía la pasión es como una fogata si no la alimentamos en un segundo se nos apaga no le eche cubetazos de agua fría a su relación y no importa lo que haga en su vida hágalo con pasión decía Beethoven tocar una nota equivocada es insignificante pero tocar sin pasión es imperdonable yo soy Jorge Lozano H y así me encuentro en Twitter y en Instagram y nos escuchamos todos los días aquí como siempre con el genio Lucas fíjate que bonita letra de esa canción y ya me la aprendí la parte más difícil de la canción calla un poco a ver viene de ahí ay que difícil señoras y señores esta es la chica sexy oh my god se me cayó una pestaña me cayó los labios oye como el señor que se iba a echar un grito en el mariachi se le cayó la dentadura y dijo ay perdón ya se me cayó la casetera ay no que horror así tú te nos estás cayendo en pedacitos criatura del señor mi pestaña mi pestaña postiza se me cayó oye ya quiero recomendarle mis discos de las reflexiones como buen regalo para papá o para mamá ah bueno para papá porque ya viene el día del padre ah si el día del padre buen regalazo llévelo 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 a casa la colección de discos de reflexiones venida a mí en voz de Alex el genio Lucas no pague por 12 no pague por 13 pague solamente por 10 llamando ahora mismo a Mónica Linares o vaya a ebay.com y haga su pedido porque para que le lleguen a tiempo porque le van a encantar ese regalo a papá imagínate recibir los 14 discos de reflexiones de Alex el genio Lucas va a terminar bien reflexionado su señor padre imagínate y en cada disco cuántas reflexiones trae no no definitivamente buen regalazo de 18 a 25 a 30 y no se repite ninguna bueno creo que se repite una porque un día estaba yo más dormido que despierto y la grabé dos veces de veras si estaba yo es que me dejaron cuidando a Chuyito y con una mano le daba la mamila y con la otra grababa yo y entonces el niño lloraba y le daba su teta no llores hijo no llores ya 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 el que más chillón me salió fue Omarcito ay condenado Omarcito me sacó canas verdes mira si toda la noche tenía yo que dormir con él parado porque si me acostaba de la mañana ay Dios santo a quien se parecería quien sabe Chuyito nada más decía jugo jugo y su papá tenía que ay voy por el jugo y pues espérame como todo un señor padre pues si es que la mamá pues también trabajaba durante todo el día y a mí me tocaba de noche y lo peor es que eran las dos tres de la mañana y yo ya hijo ya duérmete imagínate así son los niños y ahí me levantaba yo a las cinco de la mañana para irme a trabajar había dormido dos o tres horas nada más y bueno pues es el precio de ser padre pero sabe yo daría todo lo que tengo en estos momentos por regresar a esos días ay si me imagino porque es tan bonito darles de comer enseñarlos a caminar que tierno no se me olvida cuando una un día llegué bien cansado del trabajo me senté en el sillón me quedé bien dormido y cuando desperté me estaban dando muchos besos era Jesús que me estaba dando y dije ese es el mejor regalo que puedo tener yo en la vida no cabe duda así es que como papás hay que disfrutar mucho de nuestros chamacos porque crecen rápidamente o me equivoco mujer no te equivocas así es disfrutarlos y creo que eso es lo más bonito que de repente tu hijo o tu hija llegue y te empiece a agarrar a besos dices wow esa es mi esa es tu recompensa mi recompensa mi paga del día difícil que tengas en esa vida estamos hablando del papá este marisela de colorado si cuantos recuerdos te despertamos también a ti con estos comentarios si la verdad que y lo y lo digo porque dicen que las mujeres son más cariñosas con el papá yo no tuve esa dicha pero estoy esperando las nietas Omar y Jesús hay cuando puedan si estoy un poco nerviosa porque estás nerviosa nunca habías estado nerviosa pero nunca había estado en la radio ah bueno estás con amigos acuérdate tú estás aquí con cuates si pues yo lo quiero que le llames a mi papá por favor y es tu cumpleaños hoy quizás no conteste porque está un poco dedicado ¿cuántos años cumple tu papá amor? 63 ahorita le llamo no te vayas ¿eh? quedate a veces la soledad nos hace hacer pensar o culpar a cualquier cosa por nuestra situación como la señora que creía que su teléfono estaba descompuesto porque nadie le llamaba de eso nos habla la reflexión de la media hora quédense con nosotros todavía hay mucha tela de donde cortar y ya viene el ya basta con la diva de México hoy vamos a hablar de cómo ha cambiado la vida de muchos de nosotros después del alto costo de la gasolina ¿con cuánto llena usted su tanque y cómo le ha modificado la vida esta situación que vivimos en Estados Unidos y gran parte del mundo no se vaya el genio Lucas presenta a la diva de México en circo maroma y radio oiga señor genio no tiene 100 dólares que me preste es que la diva no me ha pagado pero no le vaya a decir a la diva que le ando pidiendo prestado dinero no te preocupes niña ahorita le digo que te voy a dar ese dinero porque te voy a encargar unas cosas pero ve a ayudarle a la hora porque ahí viene ya buenos días señora diva de México bienvenida al programa hola como están aparte de guapísimos y de mucho dinero aquí le quería pedir emprendedores un favor le voy a dar unos centavos al rato a su muchacha porque quiero que que me compre unas cosas no hay ningún problema diva no nada más que si se pierde el dinero no me lo vaya a pedir a él me vaya a salir con que a chuchita la bolsearon porque yo sé yo sé guapísimos y de mucho dinero que yo le he mandado por cosas y dice que la roban ah sí como a chuchita que la bolsean la señora María de Jesús sí chucha que el dueño de la hacienda la mandaba al mandado sí a chuchita y qué pasó ahí diva pues la bolseaban y nunca llegaba con nada y no la y la bolseaban cual la bolseaban esta si iba a ver los novios si iba a ver los novios andaba manteniendo hombres la chucha sí y por eso ah qué feo eso de que una mujer le dé dinero a un hombre y chuchita no no a chuchita la bolsearon bueno ojo cuando es tu pareja y se quedó sin trabajo qué bueno que lo apoyes un mes dos tres cuatro meses y ya pero de ahí a que lo mantengas luego lo vas a hacer mantenido al pobre hombre porque una una vez le compra cerveza ¿quién es la sinvergüenza ahí o el sinvergüenza él le la ha tenido o ella que lo mantiene los dos pero mire una vez le compra cerveza porque pues es mi viejo y no tiene chamba pero después que llegue sin cerveza y se enoje es porque cree que es una obligación y no es una obligación era un cariñito que te traje una cerveza no es mi obligación traerte cada semana una cerveza o un veinticuatro una cosa es Juan Domínguez y otra es el momento de hablar del ya basta diva de México por favor mande hoy en la madrugada que venía al trabajo yo yo me pregunto ¿quién va a poner un hasta aquí en esta situación diva de México? mira cómo se amaneció la gasolina hoy ya a siete quince sí muy muy alto y estamos hablando en el estado de California seis setenta y cinco la baratita seis noventa y cinco la de en medio y siete quince la cara y el diésel amaneció a siete dólares con cuarenta y tres centavos este ¿usted tiene el diésel diva o todo va a subir ¿qué usa su helicóptero? el diésel pero yo como tengo trailers también en Chiquilla ese es el problema que usted tiene trailers bueno y nos rimos ahora y no porque sea amiga de Lola pero los del circo los circos que transportan como diez o quince trailers ¿cómo le harán diva de México? es que la comida claro tú tienes una camioneta de diésel ¿con cuánto la llenas ahora? diésel con ciento treinta dólares se llena mi carro demasiado mi carro que se llenaba con sesenta y dos dólares ayer se llenó con cien exactito cien dólares y la camioneta carro camioneta porque yo así lo llamo carro camioneta con ciento treinta y cinco dólares diva ¿cómo nos modificó o cómo nos va a modificar la vida esta alza de la gasolina? bueno nos va a modificar desde el de hecho que vas a la tienda y todo está más caro porque el trailer el del chofer el trailer va a mover la fresa va a mover la papa todo lo que hay en las tiendas de comida y eso es más caro porque ya subió el diésel ya subió la gasolina los muchachos que se mueven para ir a las pizcas y todo oye ¿cómo le van a hacer? porque deje usted que suba la gasolina nos siguen pagando lo mismo ayer platicaba con el señor Antonio Segueda tuvimos una plática y me dijo que que le aumentó a él a la semana dos mil dólares el andar moviendo sus camiones tan solo por el aumento de la gasolina dice y eso tarde o temprano va a provocar que tengamos que subir el producto todo todo va a subir el producto pero nos vamos a quedar en las mismas ahorita por ejemplo yo hablaba con alguien de esta gente que sabe de números y todo dice no es momento ni para vender una casa ni para mover nada de inversiones ahorita porque estás yéndote al pozo no hombre las monedas virtuales se cayeron horriblemente mi moneda virtual hace un año valía 37 dólares ahorita vale 7 dólares diva ay no mira a mi las monedas virtuales se me figura como cuando ves el sexo en la pantalla y no haces nada yo los quiero aquí mira en cash y verlo cash a mi eso de la moneda virtual no me gusta a mi yo desde que llegaron las tarjetas de crédito ya no me gustó no hay como andar rascándote las bolsas donde está una cora una cora para completar el crédito es ir a sacar fiado como lo hacías en el pueblo nada más que en forma nice si es lo mismo si y el crédito el crédito te acaba o sea compras la casa la casa te cuesta 560 mil dólares cuanto terminas y por haberte prestado te cobran 150 200 o sea casi terminas pagando lo doble de todo lo que sacas a crédito si no pero ahorita que lo mencionaba diva ir a la tienda es carísimo no llenas ni la mitad del carrito y más de 100 dólares antes con 100 dólares llenabas el carrito y toda tu despensa con 100 dólares llenabas el carrito yo me acuerdo de una amiga pobrecita que le compraba despensa a su hijo y a su nuera y me decía si le llené el carrito con 100 dólares me decía ahí en Texas vive en San Antonio y le llené y yo me reía porque decía esta con 100 dólares llenó el carrito y mira que no era un carrito era de esos carritos amigos como con montañita que va el cuate así como que los dos botes de agua abajo y arriba como 4 o 5 de esos de leche porque el niño toma mucha leche con 100 dólares comprábamos todo ahora ahora con 100 dólares compras los pañales y la leche y se acabó y los puedes llevar en tu mano ya ni el carrito para qué que cosas de la vida bueno hoy hablaremos acerca de cómo le cambió la vida a usted después del alto costo de la gasolina y quién va a hacer algo al respecto quién nos vamos a seguir dejando pues quién díganos ir a bajar a la gasolina cuando todo se normalice cuernos qué fuerte un día salí de aguas calientes pero aguas calientes nunca salió de mí bien mucho gusto buena eso 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 esto así me gusta agarrar las descuidadas qué estás haciendo Martina que no estás en tu color no me he movido de aquí si me tienen desconfianza no te separen de mí pobre de la Martina que la agarraron en la movida ¿verdad? ay Dios santo como el oso de mi sándano no va a estar el camino está como el tigre de Santa Julia ¿sabes cómo agarraron al tigre de Santa Julia? ¿cómo lo agarraron? ¿tú conoces la historia del tigre de Santa Julia? no no sé cómo lo agarraron el tigre de Santa Julia se la pasaba robando a los ricos asaltaba bancos asaltaba a todo mundo lo traía juido el tigre de Santa Julia y no lo podían agarrar porque se les escapaba como un tigre era rápido veloz cuando menos se daban cuenta no pues el tigre ya estaba en el otro pueblo visitando a una de sus novias porque hasta eso el tigre tenía hartas mujeres pues por eso era el tigre exactamente él sí tomaba Tiger King el producto maravilloso bueno resulta que la policía la policía iba yo a decir la policía la chota la chota dijo ¿cómo le hacemos para agarrar este condenado tigre? pues que se dan cuenta donde vivía una de sus novias entonces fueron y le dijeron mira tú nos vas a ayudar a agarrar al tigre y si no lo haces te vamos a meter a la cárcel por ser cómplice pues que le preparan un sabroso mole al tigre de Santa Julia entonces en el mole perdón por la edad tengo que toser tengo que disculparme así entonces agarraron al tigre y le pusieron una purga en su mole entonces pues llegó a ver a la novia y pues oh mi amor ¿qué haciendo? nada aquí tigre que me preparaste porque huele algo rico aquí me hiciste algo rico de comer dijo claro yo soy el platillo jajajaja pues no te creas y el tigre pues que era muy serio porque mujeriego pero serio de esos mujeriegos pero serio dijo no ya en serio traigo hambre ¿qué me vas a dar? dijo te hice un mole y la policía pues ya se había puesto de acuerdo con ellos pues resulta que el tigre llega a la policía sal tigre estás rodeado y que se escapa por la ventana y que se pela pero a medio camino nomás sintió que las tripas le hicieron ¿cómo le hicieron las tripas? que feo ¿cómo le hicieron las tripas? andale así más o menos tú estabas ahí también con el tigre era marioso el tigre era la que le hizo la comida la que le hizo el mole bueno pues resulta que el tigre pues se va detrás de unos matorrales se bajan los pantalones y ahí lo agarró la policía por eso dice el dicho te agarraron como el tigre de Santa Julia exactamente ya ven niños algo se aprende todos los días en este programa no cabe duda había un señor que no sé si es un señor o una señora pero les pasa a la mamá y al papá que de repente los hijos no les hablan pasan meses pasan días mañana le llamo mañana le llamo y lo dejan a la desidia tenga la sana costumbre de llamarle todos los días a su papá y a su mamá a veces no hay nada que decir solamente con que le digas mamá buenos días como amaneció bien hijo gracias que bueno mamá era todo lo que yo quería saber le llamo mañana o más tarde gracias hijo adiós y se acabó pero hay señores señoras que no reciben por meses por mucho tiempo una llamada una señora acudió a un servicio técnico para pedir apoyo a los empleados del lugar ya que desde hace un año no podía recibir llamadas de su hijo el mayor hecho que le causaba mucha tristeza y preocupación uno de los primeros técnicos que la atendió resultó ser un vival que se dio cuenta que el teléfono no tenía nada sin embargo lejos de ayudar a la señora decidió aprovecharse de la situación y quiso cobrarle una suma alta por reparar el celular para mala fortuna y tristeza de la señora no contaba con el dinero suficiente para poder pagar lo que le pedía a este sujeto así es que resignada decidió retirarse del lugar sin poder solucionar su problema sin embargo en toda historia siempre existe el lado positivo de la misma la señora al verse resignada por no poder solucionar su problema fue vista por otro técnico que pensó que era un detalle técnico y que quizás él podría ayudar y le pidió que regresara otro día por su teléfono cuando ya estuviera reparado al revisar el aparato el joven se dio cuenta de que no tenía ningún problema el celular el celular estaba en excelentes condiciones sin embargo para salir de dudas decidió marcarle al hijo de la señora para corroborar que el problema no era del aparato sino de la falta de interés del hijo por la señora y efectivamente al llamarlo el hijo ingrato de la señora contestó solo para decir que no había tenido contacto con ella en más de un año el técnico se sorprendió por la respuesta pero lejos de molestarse con él únicamente le pidió que fuera a visitar a su mamá ya que se encontraba muy triste el hijo dio una respuesta positiva y colgó con el paso de los días la señora regresó tal y como le había pedido el técnico pero esa vez regresó con un hombre era su hijo que había cumplido la promesa de ir a visitarla la señora sin saber el acto de bondad del muchacho quiso pagarle por haber arreglado su celular sin embargo el joven no aceptó ningún dinero por el contrario le agradeció por darle su confianza para poder reparar su celular la señora finalmente se retiró del lugar junto con su hijo sin saber sobre la hermosa acción que había tenido el técnico con ella hagamos el bien sin mirar a quien que la recompensa llegará desde el cielo exacto porque no le calas ay Dios en el amor no hay reglas ni límites nunca la subo ni la sabrá todo es permitido menos la mediocridad si vas a amar ama con toda la intención si no hasta a un lado porque estás absorbando a alguien que de verdad quiere amarte y cuidarte o me equivoco o me equivoco criatura del señor claro que no se equivoca por supuesto que sí o me equivoco serena merina o las cosas se hacen bien o no se hacen o se visten bien siempre señoras o siempre andan fodongas no anden fodongas por favor por eso el viejo anda de mirón en la calle ven pasar a una muchacha bien guapa y luego voltean a verlos y dicen bueno es que de repente pasa como ya lo decíamos cuando la persona ya siente segura a la pareja como que dice ay ya para que me arreglo si ya lo tengo aquí exacto no 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 camarón que se duerme hay que enamorarlo a diario exactamente nada de fodongues verdad gastón mascareñas hello muy buenos días amigos mi querido genio que tal cuantos hombres no se quejan de que sus mujeres sus esposas ya no se arreglan y bueno también hay hombres que se dejan de preocupar por su apariencia y se descuidan esta es la historia de un cuate que la verdad ya no sabe que hacer para que su mujer vuelva a ser la misma de antes vestida fodonga y nunca la moda manda la muchacha su esposo ya no la puede presumir porque sus amigos se van a reír una vez al año ella se da un baño y cuando lo hace se tapa el caño lo miran molesto y encabritado pelando los dientes haciendo el mandado dicen los chismosos que ya no la aguanta y la va a dejar pero ella se avienta su buena actuación le hace todo un drama y le pide perdón promete arreglarse e ir al gimnasio pero a los días es el mismo fracaso por eso a la goma la quiere mandar y ahora hasta prefiere a un vato ligar pero tiene que ser fashionista para que esté siempre a la moda mujeres valientes de eso habla la tóxica el día de hoy michel querido álex así es hace rato mencionabas a ricardo arjona y sabemos que tiene un repertorio muy importante pero además es uno de los artistas más representativos de américa latina por su talento y por su trayectoria también pero bueno aquí voy con el comentario de las mujeres valientes me llama mucho la atención la historia de rocío gallardo una cubana que desnudó su torso para mostrárselo a su ídolo a ricardo o arjona y ahora aquí me pregunto en este punto perdón pero que dirán nuestras ancestras pero porque compara nuestras ancestras con rocío gallardo que miren que yo siempre defiendo que las mujeres pueden hacer lo que les dé su gana yo sé que siempre he estado de ese lado pero bueno también dijo ella que contaba con el permiso de su marido y veía las fotografías de esta chica y me doy cuenta que es madre de una familia que tiene algunos hijos y bueno yo pensaba que incluso por los hijos una mujer debe de tenerse pero cuál es el motivo fíjate este fue el motivo de rocío gallardo para desnudar su torso por cerca de cuatro canciones dijo lo siguiente no fue la acción sino el valor que toma salir de tu zona de confort ayer fueron mis pechos pero mañana será un cambio financiero para mi familia o cualquier decisión sé que tengo las agallas para hacerlo saber 100% que tienes el apoyo de tu esposo y no importa un bledo el que dirán eso fue lo que dijo en sus historias híjole insisto yo siempre defiendo a las mujeres en todo pero por favor el valor para solucionar los problemas sacar adelante nuestra familia debe canalizarse en otras situaciones no para mostrar o a partir de mostrar los pechos a un cantante durante cuatro canciones aquí si no voy a coincidir en que tengamos el mismo concepto de valor hay muchas mujeres que han peleado y luchado y todas las mañanas se levantan no necesitan desnudar un torso para resolver sus propios problemas que mide que algunos son más que financieros es que si haces esas cosas como pides el respeto después si y deja todo el respeto pues a lo mejor para ella si significa eso tener un valor después un valor para arreglar su situación financiera fíjate que yo hubiera elegido primero arreglar mis problemas personales ya después cuando nadie tenga absolutamente nada que decirme me desnudo los pechos siempre y cuando tenga pues obviamente la venia de mis hijos para hacerlo ningún problema pero me parece que con el cambio de las generaciones hemos cambiado el concepto de valentía y ese no puede ser un ejemplo para muchas mujeres que sufren tanto todos los días el mejor aliento es tomarlas de la mano y llevarlas a hacer cosas positivas y abrir brechas en nuestra profesión en otras cosas pero no para que sepan que se puede tener el valor de sacar tus pechos al aire en un concierto de Ricardo Arjona perdónenme perdónenme soy Michelle Rivera no soy tóxica soy mujer quiero mandarles saludos a Xochitl en Stockton a nombre de Olaf un saludo con mucho amor Martín en Tulsa, Oklahoma quiere la canción Las Casas de Cartón Alondra Alcalá en Santa María está agradándose su papá Samuel está orgulloso súper orgulloso de ella también quiero mandar un saludo muy especial para el ingeniero Teodoro Robledo de allá de Mexicali su esposa Judith García quiere decirle que lo quiere mucho y agradecerle todo su apoyo también para la ardilla plaster que desde tempranito ya anda trabajando con todos sus chalanes dice él y bueno quiero mandar también saludos a toda la gente que está ahorita en los hospitales que se está recuperando que está pasando por situaciones difíciles hay que echarle muchas ganas y ánimo y si gusta mover las carnes pues la invitamos vámonos vámonos por fin voy a conocer a Gustavo Adolfo Infante en persona yo en manera de grupo y me voy a tomar una foto contigo la selfie la selfie Gustavo Adolfo Infante ¿dónde está Gustavo? ¿en la uno o la dos? hola Gustavo el honrado por conocerte genio soy yo y esto va a ser el próximo lunes aquí en la ciudad de México vamos a ir a Grandeza Hispana en el área de Coyoacán va a haber una entrega de premios y han invitado a un servidor y bueno pues yo honrado de conocer a tantas figuras como Gustavo Adolfo Infante y a quien más se han dicho que van a invitar Gustavo fíjate que no tengo idea quién más vaya a ir a esta entrega de premios pero fíjate que Grandeza Hispana siempre está lleno de celebridades ¿eh? bueno pues ya va a Gustavo Adolfo Infante ya con eso nos conformamos nosotros es el tercer año tercer año que me hacen favor de otorgarme la Grandeza Hispana como el mejor entrevistador de espectáculos en México y pues me llena de orgullo mi querido genio y a mí por la trayectoria de trabajar en un país que no es el mío y que hemos destacado entre otras grandes figuras del espectáculo y de los medios de comunicación aparte es un altísimo honor estar a tu lado amigo de tu mano a través de la radio de las zonas jercianas a lo largo y ancho de la Unión Americana y el lunes acá te abrazo genio oye mientras tanto vámonos hasta Guadalajara Jalisco, México donde la gran actriz Vanessa Bauche tuvo que ir para no actuar sino a los juzgados para ratificar una denuncia penal en contra de un cuate que se llama Pascasio López un actor que ya está en la cárcel acusado de violación de una chica norteamericana Jack Nichols y ella pues también fue a ratificar su denuncia en contra de este tipo Pascasio López finalmente después de casi un año y medio de haber interpuesto mi denuncia por delitos contra la dignidad humana y abuso sexual contra el imputado quien ya se encuentra privado de su libertad por el delito de violación contra Sara Nichols compañera también actriz del mismo proyecto en el que yo fui agredida que fue una serie que protagonicé para Netflix en el 2020 que salió en el 2021 pues ya se está llevando a cabo ahorita en unos minutos la primera audiencia para la vinculación a proceso por los delitos y los agravios en mi contra la última palabra Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color desde la Ciudad de México Lucila Mariscal y Julio Preciado que tienen que ver estos dos personajes déjame te cuento amigo Cantier hablo con la señora Lucila Mariscal que ha estado malita se cayó hace cinco meses y hace cinco meses que se rompió la cadera y no le encuentran la prótesis de cadera la anda no se la da entonces platicando con ella se me ocurre que hay un doctor que se llama Julio Ramos Julio Ramos es el que le trasplantó el riñón a Julio Preciado que también hizo trasplante de cadera a Luis de Alba le hablé por teléfono le conté el asunto y me dice él está en Guadalajara Lucila está aquí en México para acabar pronto mañana viene una ambulancia aérea de Guadalajara por Lucila Mariscal se la van a llevar para allá y el doctor Julio Ramos le va a regalar esta cirugía de cadera a la señora Lucila Mariscal y es cuando uno dice gracias a Dios tengo la posibilidad de trabajar en medios de comunicación y déjame les regalo un poquito de lo que platiqué con Julio Preciado Julio Ramos y Lucila Mariscal ayer escuchemos por favor quiero estar al lado de Lucila el día que diga estoy lista para volver a los escenarios que es lo que se trata Gustavo esa fuerza con esa energía y sobre todo sana sana de la mano de los médicos de la mano de Jorge de la mano de todo el equipo que va a trabajar para que ella vuelva a ser la Lucila Mariscal de antes nuestra querida Lencia de toda la vida bueno ahí está entonces la historia de Lucila Mariscal que bonito detalle de la vida de Dios en lo que crea ella que le concede ese milagro Gustavo que maravilla yo estoy muy emocionado muy contento muy alegre y primero Dios Lucila va a quedar muy bien acabo de hablar con Luis de Alba ahorita en la mañana amigo porque fíjate en una obra de teatro van a estar César Bono Luis de Alba Benito Castro Alejandro y Alejandro Suárez imagínate nomás que elenco y los va a dirigir Rafa Perrin y Luis estaba muy contento porque su operación de cadera el trasplante de cadera que le hizo este mismo doctor Julio Ramos fue un éxito amigo oye oye ya me han propuesto esa obra para los Estados Unidos ah si 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 la esposa de Luis como se llama Ingrid Abigail Abigail me dijo ándale genio ya están listos estos muchachos dije ay los chiquillos ya están listos oye pero tiene que haber un ambulante en la entrada si oye bueno también viene una gira muy buena con Jorge Falcón que se vaya de los escenarios también oye es una belleza Jorge Falcón de que 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 gran que gran cuentachistes y que hombre tan comprometido cuantos años arriba de los escenarios no si un profesional bueno por último hablemos de Talina Fernández otra profesional que te dijo no es cierto Gustavo a mi no me han corrido porque tu dijiste que la habían corrido Gustavo o me equivoco no no yo te cuento a Talina Fernández si le dio unas gracias el mazacino o sea yo estoy aquí aquí pero Talina Fernández lo que ha tenido que hacer es que puso a la beta su casa de de que aquí tengo que queda como hora y media aquí de México pero fíjate que dice Talina que está flagada de narcotraficantes que les piden hasta derecho de piso a los habitantes yo creo que no la va a vender ¿eh? no por esas recomendaciones que es fecha y a mí no me escuché yo hace 30 algo de años compré una casita en Tequesquí tengo ok la disfrutamos no sabes cuánto y ahora lo que hay son balazos uy ¿cómo? es el lugar más violento que te puedas imaginar al vecino que tenía yo en la casa de abajo le mataron a su cuidador fue el duenda ve por qué mataron al cuidador y lo mataron también entonces ya no quiero casa en Tequesquí tengo ok pero no la estoy vendiendo porque no tenga dinero porque ya ves cómo se manejan algunas revistas bueno ya lo dijo pero oye qué triste que tengamos que escuchar este tipo de situaciones que pasan en algunas colonias en algunas entidades en algunos pueblos en algunos estados y pues ¿cuándo se irá a acabar eso que no estábamos acostumbrados a ver o escuchar Gustavo? ojalá pronto un género pero lo veo bien complicado sí pues había que te robaban la llanta o te robaban los parabrisas cositas así pero o te quitaban el reloj o los zapatos y se acabó pero ya el secuestro la amenaza y esas situaciones no el cobrar piso hasta la gente que vive ahí si no te incendia la casa y así está prácticamente bueno no te necesito el país pero muchas localidades de México desafortunadamente caray bueno gracias Gustavo Adolfo Infante y la última palabra te abrazo Genio gracias y cuando estaba en el hospital ahí se da cuenta uno de tantas cosas que a veces nos preocupan tonterías cuando realmente lo que vale es la salud ¿no Don Juan? sí pues ya es la segunda operación me operaron hace un año en marzo hace un año me sacaron un tumor como al tamaño de una naranja pero no seguro pero ahí nunca me hicieron terapia ni nada para matar no ni medicina ni nada ¿y volvió a crecer otra vez el tumor? volvió a crecer este ay que cosas oye Marisela y cada vez que meten al hospital a tu papá ¿qué sientes criatura? muchos nervios pues no lo sé nomás estoy siempre siempre pensando en que en que Dios es grande y que le va a devolver la salud y que todo va a salir bien ¿y luego tan lejos sin poder hacer nada? sí bueno ¿qué le quieres decir a tu papá en su cumpleaños? que lo quiero con todo mi corazón y que él tiene que enseñarle todas las fuerzas para por todos sus hijos especialmente para que venga a vernos que estamos tan lejos ¿te escuchó don Juan? cuídese mucho jefe y pues que se la pase bien bien su cumpleaños sí gracias de nada don Juan cuídese mucho sí gracias necesita hablar con alguien usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión de galleta una señora que dice que está peinada como señora rica pues nada más el peinado porque la voltea su cabeza y no tiene ni un suco lo que pasa es que con la gasolina ya no nos deja ni para las uñas ni para el pelo ni para el tinte pues mira ahí ando yo todo canoso de México ayúdeme que va a ser ahora ay que anillote agárreme no me vaya a hacer ojo pero oiga usted todos los días me sorprende porque su anillo tiene diferentes tonalidades colores incluso sabores hoy es oro blanco oro blanco que bonito hasta me veo en su anillo como el chocolate blanco que sacaron se acuerda chicos hoy vamos a hablar de lo caro que está la gasolina en todo el país pero aquí en california si está muy muy cara todo va a subir todo comida y todo porque el diésel como lo transportan los traileros tienen que llenar el tanque para que lleguen a las bodegas es caro entonces nos quejamos de que todo está caro pues si pero sabe de quien me voy a quejar de que luego todo sube menos los aumentos todo sigue igual desgraciadamente no iba de México no suben la comida no suben el mandado todo sube todo sube todo sube te suben a la camioneta que te den un ride también si entonces cuéntenos su experiencia usted que tanto ha sufrido con esto o vamos a andar en el camioncito que te sale más barato y ya y con cuánto llena usted ahora su tanque y con cuánto lo llenaba en marzo en marzo estaba fíjese a 510 y decían que estaba carísimo aquí porque te vas a la frontera y dice que era más barato pero ahora también ya se la subieron si ya ya se puso se pasa la gasolina porque ha subido tanto los precios de la gasolina el precio del combustible está muy ligado al costo del petróleo crudo ay Dios es la materia prima de la cual se refina y se saca la gasolina se calcula que cada aumento de 10 dólares en el costo de un barril casi se agrega una cuarta parte al precio de un galón en la gasolinería ayer le puse porque enfrente de mi casa hay una gasolinería que da el galón bien caro a 7 dólares el más barato 7 10 y 7 25 entonces dije pues le voy a poner 10 barros para mientras llego al pueblo y ya y ya me aliviano bueno pues del trabajo a la casa de la casa al trabajo y del trabajo fui a comer a castrovil se me acabaron los 10 dólares diva me espanté claro pues ya no di propina en el restaurante porque dije pues ya ya nomas traía para la torta y para el chesco que fuerte amigos de texas márquenos lo volví a guardar mi chesco porque pues hoy me lo acabo diva me dan ganas de llegar al restaurante y pasar con mi coca así escondidas y decirle nada más denme la torta porque hoy no voy a comprar refresco hoy no quiero estoy cuidando mi figura les voy a decir amigos de texas márquenos y díganos en cuanto está la gasolina por allá amigos de colorado de todo el país queremos saber los precios de la gasolina en su ciudad háganos ese favor y quien nos va a ayudar quien a quien vamos y le decimos oiga no la frieguen ya bájenle a la gasolina ya paren y en julio amenaza de que haya aumento en la gasolina porque porque viene el aumento de impuestos no se llenan con tantos impuestos como dice alguien por ahí no le pierden nada no ese gente no le pierde ya tiros se pasan yo estoy enojado ediva la verdad no enojado sino temeroso what's gonna happen en este mundo hay hay 10 estados con la gasolina más accesible arkansas luisiana mississippi georgia missouri oklahoma carolina del sur kansas alabama y texas son los 10 estados según el periódico la opinión y la nota de julio guzmán que dice que son con la gasolina más accesible en este momento julio alemán del periódico la opinión ese aplauso es para ti por tu trabajo que hiciste y que gracias a ti nos enteramos y también le damos a entender a la gente cuáles son esos lugares donde uno debe de ir a poner ahorita vengo voy a kansas a poner gasolina y luego vengo porque allá estamos barra diva no 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 es que su programa se escucha en muchos lugares entonces hay mucha gente y esta nota la doy como información pero si quiere ya no lo digo que pasaría con no está bien es que siento como que así me voy a kansas ah bueno no diva no me entendió no me entendió yo estoy diciendo es como cuando la gente iba a la frontera a traer no lo tome así diva yo lo que estoy diciendo es que hay gente que por ejemplo si vive en Texas y yo digo vivo en California no es que no entendió mi chiste voy a Texas a poner gasolina y me regreso a California a seguir disfrutando de ese buen precio de Texas que está más barato allá por eso voy allá vengo y sigo viviendo en California ah bueno que bueno yo no lo decía de manera de manera sarcástica porque dijo no al contrario es información buena para enterarnos y para que sepan lo que pagamos nosotros en California en cuestión de gasolina que sepan los lugares es que yo en la mañana le tomé fotografía y no quiero poner la marca porque pues les hago ah sin marca Mónica voy a mandarte el precio para que vea la gente cuánto pagamos de gasolina en California 6.75 6.95 y 7.15 y es en un lugar barato diva de México no es de veras queremos sus llamadas porque este programa es para ustedes es su voz la que queremos escuchar 1.877 3.754 3.754 3.754 3.754 3.754 3.754 3.754 3.754 3.754 4.754 3.754 3.754 4.754 4.754 3.754 4.754 4.754 4.754 4.754 3.754 3.754 3.754 4.754 4.754 4.754 4.754 y para la mordida vas a sacar fíjate tenemos llamada pola si tenemos por el número del diablo es 66 es Ignacio de Anaheim hola 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 buenos días buenos días Ignacio y la hermosa de la viva como dijo yo no oí por eso no no oí no 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 oí no oí lo que no le conviene cuéntanos mire mire yo quiero opinar tengo dos opiniones una del gas este es cuento de nunca acabar porque saben que lo necesitamos y pues tenemos que ponerle a como está el precio si y otra de las opiniones que tengo es donde está mi Jaimito hombre que me lo quitaron y por esa gente envidiosa no me lo regresan para atrás yo le voy a decir una cosa por ahora voy a tener a Jaime Piña en mi podcast a comenzar mi podcast a partir de lunes va a comenzar la sección de Jaime Piña a ver si no tengo un problema solamente por mencionarlo pero él va a tener este su sección en mi podcast de Alex el genio Lucas ahí vamos a seguir haciendo barulla un servidor y don Jaime Piña yo sé que hay mucha gente que lo extraña es que es gente de radio gente que que sabe lo que es ponerse en la playera y esa es la gente que a mí me gusta y del gas Nacho ¿qué dice? pues del gas como le repito yo manejo Uber pero no hay que acertar los light chicos porque no sale ni para gas ahí en eso es cierto ¿qué haces? y como le repito es que es muy es muy caro todo pero tenemos que seguirle y limitarnos en algunas cosas ¿cómo se limita uno? pero por ejemplo no aceptas los viajes chicos del Uber y si esa persona en verdad quiere ir a ese hospital o a esa farmacia ¿cómo le vas a hacer? ah no no va a haber Uber que te recoja porque no les conviene está como un taxista en Las Vegas cuando fuimos con el señor Carlos y Mónica ¿a dónde van? aquí al hotel hay tan cerquitas que van bueno si quiere échase unas 10 vueltas antes de entregarnos ahí para que le coste pero es que tampoco es nuestra culpa no ¿cómo le hacemos? y si llevan maleta ¿cómo? Nelson está en Bakersfield hablando con la tira de México cuidado te vomitas te vomitas se vomita mande cuéntenos un placer saludarlos gracias Nelson ¿dónde dónde has andado todos estos años perdido que no te había escuchado? siempre dando vueltas dando vueltas aquí en California para arriba y para abajo pues sí pero ya no vas a dar tantas me encanta tanto ¿ah? ya no vas a dar tantas con lo caro que está la gasolina se te van a acabar las vueltas ya 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 mi negocio ya va en picada para abajo ya la verdad ese gas el diésel me tiene ya loco a ver dale al público el ejemplo del antes y el después cuéntenos antes antes viajaba yo solo viajo de becas a los ángeles fontana ochenta dólares daba la vuelta es increíble es increíble ahora son doscientos veinte y no doy la vuelta y ya había pasado eso cuando cayeron las casas al año siguiente la gasolina aumentó mucho dos mil siete yo trabajaba en San José iba y venía y decía oiga no señor yo no saco ni para la gasolina no si quiere yo me regreso a Salinas y si quieren que siga trabajando desde aquí trabajo pero así no me costea pero te acabas el carro y la gasolina no hombre pero Alex el señor está diciendo con ochenta daba la vuelta hoy son doscientos y no doy la vuelta entonces es más del doble por eso las cosas suben quiero saludar en el día de su cumpleaños a esta mujer bella guapísima en antro en antro no esa es la 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 cuestión de Miss Universo es la música de Miss Universo pero ella no es Miss Universo es Miss que eres Miss que tu niña mexicana universal Arizona ah es el mundo Melody Murguía Melody Murguía está recibiendo vas a a qué concurso vas muchacha en un mes nos vamos representando a Arizona a Mexicana Universal USA en Miami nos estamos preparando para hacer la representación así que estamos muy emocionadas muy contentas muchísimas gracias por la felicitación por llamarme por invitarme a su programa aquí genio pues es tu papá es tu papá el que anda ay llámale a mi hija que es que es este un orgullo para un orgullo hispano para que sepan las hijas de mexicanas que están bien representadas en Miami por la mexicana universal dos mil veintidós Melody Murguía un aplauso para Melody muchas felicidades represento 40 millones de mexicanos de aquí de Estados Unidos no nada más a la mujer con mucho mucho orgullo qué bonito niña y qué le dices Melody le habla a la diva de México buenos días ay hola diva qué gusto platicar contigo todo el tiempo te escucho gracias el anillote de la diva dile que te lo presta para que lo lleves al concurso y ganes para que lo luzcas mándamelo para acá cuéntenos usted qué le dice a todas esas chicas que son pues igual que usted muchas chicas soñadoras pero te tocó a ti qué le dices pues les digo que ¿perdó? qué le dices a esas niñas esas chavitas que nos están escuchando pues les digo que si tienen un sueño que los sigan que luchen por él que trabajen por él porque los sueños no nada más se sueñan no nada más se piensan se trabajan se luchan y que nunca se rindan que busquen apoyo no nada más con su familia busquen apoyo afuera de su hogar busquen apoyo donde quiera porque el apoyo se encuentra en todas partes el mundo es muy grande entonces que nunca se rindan y que todo es posible que pueden llegar a hacer cualquier cosa no nada más una reina de belleza si quieren llegar a ser doctoras pueden llegar a ser doctoras la mejor doctora maestras astronautas científicas todo lo que quieran las mujeres somos capaces de absolutamente todo mira que bonito así que ese sueño que lo tengan que lo luchen y que van a alcanzarlo esta es la disciplina Alex perdón y sabe que que es lo que me gusta de Melody y también hablamos esta mañana con una con esta muchacha que se gradua de psicóloga y de las leyes de quien sabe que de cosas importantes la fluidez que tienen de nuestro idioma si eso es importante como padres enseñar a nuestros hijos hablar que es bonito el español claro que su primera lengua por haber nacido aquí es la del inglés pero el hablar español es bonito como te sientes tu que hablas english and spanish habla muy muy bonito te vi con gastón mascareñas en su programa en su transmisión que hicieron y estas muy bonita y sigue así estas muy bonita y felicidades a gastón que te invitó y al equipo de ahí de la radio porque de veras tu fluidez me gustó mucho cuídate mucho preciosa felicidades éxito adiós muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por la invitación genio diva de verdad es un honor estar platicando con ustedes con el favor de Dios nos iremos a conocer algún día de estos para allá por California sí mi amor vas a traerme la corona aquí me vas a traer la corona aquí te vamos a esperar claro que sí para allá nos vamos a ver con esa corona representando orgullosamente claro que sí adiós preciosa qué bonito esto es el éxito amigos a mí me gusta y saborear y decir qué bueno que le vaya bien a esta a esta gente porque es gente de nosotros y me tiene que dar su anillo para llevarse muy guapa yo la vi en el programa de Gastón Mascareñas hizo la transmisión padrísima bueno ya ya pitbull ya descansa muchacho porque estamos hablando de algo que nos tiene a muchos a mí me tiene en lo personal me tiene atemorizado y pensando que sigue diva de México pues vamos a preguntarle cómo se llamaba el Daddy Yankee pues a él ya no le gusta la gasolina ya no le gusta porque es lo cara que está ya no bueno Alberto está en Indiana Beto buenos días cómo está la gasolina ahí en Indiana platícanos pues varía varía para el norte allá cerca de Chicago sí a 5.50 y aquí en Indianapolis a 5.25 como saben andábamos echando porras allá con México en Chicago el fin de semana para ir a ver un cero por cero mejor ni hubiera sido Beto y ni la gasolina ni la gasolina oiga disculpe ya cambiando de tema oiga y qué pasó con el reportero este ahí me piña de fútbol no David Vaitelson a ese también no David Vaitelson cuando quiere contesta y cuando no no pues no soy superioridad de nadie en esta vida yo soy un cero a la izquierda apapáchenme por favor porque me siento mal ay sí ay sí cuéntenos de repente los mandan no contesta los mandan a este a cuestiones de trabajo y espien y pues dice Alex donde ando pues está complicado la señal y yo I'm sorry con excuse me ni modo Bernabé Santos le escribe a Serena dice hola Serena aquí en Milwaukee la gasolina está a 5.49 y la empresa paga 13 dólares estamos bien todavía la libramos está barata la gasolina a 5.49 está muy bien a 5.49 Roberto tú con cuánto llenas el tanque de tu gasolina muy buenos días un placer hablar con ustedes gracias Genio Geni Diva hola ¿me escucha? sí ok Geni primeramente discúlpeme que un par de semanas hablé con ustedes si a usted al último que yo di mi opinión usted me hizo una pregunta pero ya yo había colgado y le pido disculpas pero no fue de mala sangre no yo sé no yo sé yo sé no se preocupe es que se entiende a veces pasa una interferencia que uno no no escucha cuando le están preguntando ustedes a uno así que discúlpeme Geni ah no no Roberto disculpado y nunca tiene que disculparse porque yo yo sé que pasan cosas no se preocupe fíjese mire Geni yo por afortunadamente yo tengo un carro pequeño antes se llenaba con 25 dólares ahora se llena con 50 pero el problema está más serio de lo que uno cree porque la compañía donde yo trabajaba es una compañía de transportación médica este compa que todavía es mi amigo él está a punto de cerrar porque no puede ya con los precios de la gasolina aquí estamos pagando si encuentra barato es a 629 aquí aquí en el área de los ángeles gracias a Dios pues ahora yo estoy trabajando en una compañía de lo mismo pero esta compañía es una compañía grande y sólida y bueno en esta compañía estamos gastando 75 dólares diarios cada chofer son como 60 choferes y usted imagínese cada chofer gasta 75 diarios un mineral bueno es casi el doble de lo que pagábamos antes 60 por 75 4 mil 500 dólares diarios de pura gasolina de choferes más aparte que el sueldo pero de verdad es preocupante Roberto te agradezco mucho tu llamada tengo varias llamadas más pendientes y el tiempo se me está acabando pero yo le digo una cosa diva de México es preocupante donde vamos a ir a dar con estos precios y esta situación que como decía él viene muy en serio y el gobierno señores gobernadores señores presidentes ¿por qué guerra? ¿qué vela tiene Estados Unidos entre Rusia y este yo sé yo sé hay que ser solidarios pero hay una guerra interna hay mucha violencia en Estados Unidos hay mucha crisis económica con la cuestión de la gasolina digo que el buen juez comienza por su casa no diva de México hay muchos hay mucho interés en juego muchas negociaciones y muchos convenios Alex y a veces todo eso ata todo eso se hace negociaciones más allá de lo que nosotros vemos en las noticias ¿qué pasó Pola? ahí está una señora que tiene la voz como de rica entonces es Mayra Mayrita hola Mayra buenos días hola buenos días y si tiene voz de rica tiene voz de rica no y no nomás la voz con razón tu marido se va con una sonrisa de orejareja mendiga ya te vi oye me lo imagino trabajando bien feliz así con la sonrisota ya quiero llegar a la casa bien servido para que no voltee para otro lado eso bien servido para que no voltee para otro lado bien dicho y si no está complacido este hombre no tiene llenadera es verdad exactamente bueno yo le quiero comentar así rapidito yo no trabajo él trabaja él su troca le llena el tanque tres veces por semana se gasta 100 dólares en cada tanqueada hoy yo lo que hago para ahorrar un poquito de dinero soy cuponera yo uso cupones muy bien Mayra muy bien hecho entonces ahí se ahorra uno bastante dinero créanme lo que sí es cierto Mayra querida me acaba de llegar dos mensajitos bueno varios pero leo dos dice Eric Luna Diva los escuchamos en Utah acá la gasolina está a 5.9 se nos hace cara Diva dice Eric Luna en el Instagram en Utah la gasolina está a 5.9 se nos hace muy cara Ericito Luna muchas gracias también a Meli Morales en Texas y René en Yuma muchas gracias que dicen que sí se les hace cara a 5.9 Alex sí desgraciadamente pues ¿y a quién cuánto está en California? pues le acabo de enseñar ahorita mostré una fotografía se la mandé a Mónica Linares para que por favor la comparta en las redes sociales y está a 7.15 la más cara 6.95 la mediana y la más baratita 6.75 amigos de Utah escucha o sea yo llenaba con 55 50 dólares mi tanque ahora es de 105 110 Marisela la dama de hierro al aire con Marisela la diva de México Marisela te escucha el zar muy buenos días a los dos buenos días niña bien aquí contando el dinero para la gasolina pásenme poquito porque acá no hay quiero hacerle un comentario porque yo acabo de manejar a Texas a visitar a mi hijo a Spring Texas yo soy de California empecé aquí en Motesto con 5 y feria 5.20 5.30 llegas a Arizona y sigue la misma cantidad llegas a New Mexico y abajo un poquito 4 y algo llegas a Texas y son 2 dólares con 39 centavos el galón ¿qué? ¿en dónde? así me voy tengo los recibos para comprobarlos ¿cuánto? mi hijo viene 2.35 en es lo más ¿en qué ciudad? ¿en qué ciudad? Spring Texas escuchen y me quedé y yo le digo ¿por qué mi tanque no vendrá más viejo más vacío para ir a California? para echarle más claro era lo que le decía a Diva a mí me da ganas ir a poner gasolina allá y regresarme a California no pero le vamos a hacer como antes en el rancho llevamos el galón y ahí le echas gasolina si por eso el galón colorado así le hacía un señor de Fresno venía a Salinas y se traía sus galones de allá porque ya era más barato ya en el camino le iba poniendo su gasolina pero es un riesgo bien grande el que corre Maricela de Modesto gracias por compartir con nosotros la bicicleta es la muerte lenta de nuestro planeta me escribe Mónica Linares la bicicleta es la muerte lenta Euro Exim Bank hizo reflexionar a los economistas cuando dijo un ciclista es un desastre para la economía del país no compra autos no pide dinero prestado para comprar no paga póliza de seguro no compra combustible no paga para someter el auto al mantenimiento y reparación necesario no paga estacionamiento no causa accidentes graves no requiere autopistas demás carriles no se vuelve obeso la gente sana no es necesaria ni útil para la economía no compran medicamentos no van a los hospitales ni a los médicos no agrega nada del país por el contrario cada nuevo punto de venta crea al menos 30 puestos de trabajo como un McDonald's ayuda a los cardiólogos dietólogos y nutricionistas o sea que los ciclistas son un serio problema para la economía de este país hola te compro bicicleta para que no me des problemas oiga me puede comprar una también a mi si 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 le voy a decir el piernas de oro y yo el anillo de oro ay si el anillo de oro por todo el frío señoras y señores fue la diva de México y yo le compro sus chorcitos no 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 ¡Gracias!